Ya, 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 suéltame, suéltame Trata de llegar temprano en la casa Recuerda, ¿qué pasa que tenemos que llegar? No sé, ¿qué será el número de días más? Esta misma La lechita de noticias más La la ambasada, la lechita Oye, un beso, un beso que me dure hasta el lunes Hasta no es que Va, Lázaro, ya, ya, que bajes de todo Sí, mejor me voy La feria debe estar en candela, suele estar llenísimo Cuidado ¿Lo vas a estreñar? ¿Y si te voy a estreñar? Sí ¿Lo vas a estreñar? Claro que sí, mi profesor Mucho Mucho, 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 mucho Mucho Ya, ya, ya Uy, si no, no salgo más nunca de allí Claro Chao Adiós, mi corazón Cuídate Ay, ya, 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 ya Miren, tú, tú te vas, tú te vas. Miren, vengo pronto para acá. ¡No! ¡Nessy, si me dijiste que ibas a pintar! No voy a pintar, bienvenido, pero después cuando vengas para acá, ¿eh? Digo, ¿pero cómo, cómo, cómo después si me tienes aquí pinta y que pinta y que te reparara esto? Dale, sí, ahí, ahorita yo vengo para acá, no te preocupes. Después, 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 siempre, después, y después, y después no, no pinta nada. Más, más bajo. Yo, yo sí te la bajo, yo sí te la bajo. Más, más bajo. Más, más bajo. No voy a ir. OK. Hay café en el templo. Chico. Bueno, venen y si te llamas a Tania, ¿qué le digo? Dile que, no sé, que yo la llamo después. Y a María Antonieta. María Antonieta, le dices que... que se me ocurre así por eso mismo que no piso ser su prisionero chao tú Buenos días, vamos a la hija. ¿Le desean algo? ¿Le desean algo? ¿Sí? Bueno, mire, 15 dólares que día, tiene dos meses de garantía. Y si le pasa algo, yo te voy a arreglar a domicilio, no hay problema. ¿Quieres probarte? ¿Eso? ¿No sabes la pestaña? 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 ¿Y tú sigues mirando? ¿Eh? ¿25? Sí, a ver que te tenes zapatito ahí. ¿Sí? No, pero con la china no hay problema. Con la china siempre te va a salir buena. ¿Y qué hacen dos mujeres también caminando por ahí? ¿Eh? Vamos a parlo. A ver, dame tu precisito aquí. A ver, tíralo aquí. Eso. Mira, a ver, amóchalo. A ver, eso es todo tú, que tú sabes tus mediditas. Mira, a ver. Revisen suspechas que después están desubicados. Jenny, Jenny, ese teléfono. Voy, voy. No. No, Ismael, claro que no podemos vernos. Tengo desfile. Sí. Por supuesto que no me he olvidado de tu número de teléfono. Sí, pero bueno, tienes que esperar. Ay, te pongo. No puedo hablar ahora. Chao. ¿Cuántas veces hay que decir lo del teléfono? Parece que no va a quedar más remedio que el esponetario. Gracias, chica, ella. Dime, ¿cómo va todo por aquí? Perfecto. ¿Seguro? ¿Seguro? Mira que no podemos quedar mal. Sí. Cítamelas a todas tres horas antes. No quiero errores de última hora. Está bien. Y dime, ¿cómo va lo del casting? Hasta ahora no hay cambios. Ni lo sabrá. Avísales a todos, ¿no viste? Está bien. ¿No viste? ¿Ostinio? Sí. Oiga, ¿sabes por qué me lo cambió, eh? El otro no quedaba mejor. Es que este lo me gusta. ¿Así que no te gusta? No, es que Romy no se va al disco con el otro, pero me lo cambia de nuevo, ¿sí? ¿Sabes? ¿Desde cuándo las modelos eligen la ropa que van a exhibir? Tienes dos opciones. ¿Te lo pones o no salen a pasarela? Qué horror. Ya no quedan modelos profesionales. ¿Qué se le va a hacer? Tendremos que seguir arando con estas máquinas. Eh, yo las domestico. Ay, María Antoniera, tiene una llamada urgente. ¿El señor? No, el gerente de los carros que necesita hablar con usted ahora. Encárgate de todo, ¿sabes? Enseguida regreso. ¿Entérame, entérame? ¿A ver? ¿A buscar por la cara de Aleja? Parece que hay dificultades con el desfile. Qué desastre. Ay, qué va, yo no puedo quedarme aquí. Claro que entiendo sus argumentos. Pero, de ese cuento de que si tomamos esa decisión fue porque creímos que era la más correcta. Sí, bueno, yo personalmente llamé varias veces a su oficina intentando comunicarme con usted, pero nunca estaba. Le dejé recados a su secretaria. Mi secretaria insistió y usted nunca nos devolvió la llamada. Supusimos que o no le daban los recados o usted estaba muy ocupado. Bueno, cierto, cierto, las cifras están alteradas, ligeramente alteradas, pero no responde a un capricho, sino a que ahora cuenta usted con diseños exclusivos de el mejor diseñador que tiene esta casa y uno de los mejores del país, Hugo Sáez. Bueno, siempre puede verlo también de otra manera. Estos diseños recrean las diferentes épocas de los autos que usted desea exponer y por lo tanto el espectáculo va a ser mucho, mucho más lucido. Así es que a la corta o a la larga los dos salimos ganando. Bueno, tiene razón, tiene razón, claro que debemos hablarlo. Volvemos al principio. Yo insistí, usted no estaba presente nunca. Claro, tomé la decisión pensando que usted, siendo un hombre de negocios inteligente, estaría de acuerdo conmigo. No. Bueno, claro. Entonces es muy sencillo. Los dos estamos en conocimiento de todos los hechos y hay que tomar una decisión que no está en mis manos. Usted valore, decida y luego me llama. Por favor, no se demore. Sí, yo voy a estar aquí todo el día. Adiós. ¿A qué ocupada estás? El despilante de este, veremos. Creo que el gerente de los carros no quiere pagar los diseños de Saez. ¿Te imaginas? Sí, claro que me imagino. Saez piensa que es Galeano, Paco Rabón. Eso no tiene remedio. Bueno, a lo que mire. ¿Tienes algún plan para después de desfile? Digo, si es que hay desfile, ¿no? ¿Y no? ¿Por qué? Porque, ¿te gustaría tener una entrevista con la mujer? Mira, Jorge, para la mamperos estoy yo. Álvaro, no te olvides que yo conozco todas tus películas y ninguna me convence. No seas conmigo. No seas conmigo. Mira que estoy su voluntad. ¿Ah, sí? Pues búscate en un perro que te hagan para ir. Bueno. Tú te lo pierdes. ¡Ay, cómo tú estás! ¿Cómo estás? Ahí, bien. ¿Tienes a mí? Sí. ¿Tienes? ¿Tres? ¿Y tu mamá? ¿No estás? Por eso te salgas tu cuadro. No. Ay, ya, ahora. Buenos días. Bueno, bueno, bueno. Ay, menos mal. Ay, madre mía, estoy puesta. Ya no puedo más. Ay, qué galopía de llegar a mi casa. Dios mío, ay. Caminaste mucho, mamá. Ay, Maritere. Fíjate tú que parece que apagó mi horadado por recorrer La Habana entera antes de irse. Yo pensé que me desmayaba de un momento a otro. ¿Cuánto compró? Tres. Imagínate, es que él está como si fuera, como si fuera su último día aquí en la capital. Es que la gente de Sigueney es así, que le quiten lo bailado. Ahora se quedó en el parque. No, tú sabes que tú debías hablar contigo, ¿no? Mandarle una carta, yo no sé. Que le consiga un médico por allá, porque si tú sigues todos los años la vamos a ver negra, ¿viste? Es verdad. Oye, y si por lo menos viniera con una caja de plata, ¿no? Porque come. Pero la gente del campo siempre viene pelada, mijita. ¿Y tú sabes que se preparó las maletas ya? Ay, no. Ay, Maritere, las maletas. Qué cabeza la mía, Dios mío. Mijita, vaya a pedirle a Luisa la maleta, anda. Y ahorita Paco Mio se va para la terminal y ni siquiera le hemos preparado nada. Tú vas a acompañar a Paco Mio a la terminal, ¿verdad? Ay, no, mamá, no, no. En ese momento en el que Luisa le está diciendo que no a Alejandro, esto es súper importante para mí. Ay, Maritere, pero mira cómo yo tengo los pies hinchados, yo no puedo ir. Acompáñalo, mijita, ¿quién va a ir? Y no es que vaya a Alejandrino, también es su prima, ¿no? Así es verdad. Oye, ¿de dónde tú vas a ir? ¿Vas a buscar la maleta? Ay, Maritere, por favor, acá ponte una sallita, anda. Y quítate el pulovito ese, que miro. ¡Ponte una blusa! Ay, mamá. Ay, Maritere. Por favor. Este es el hexagrama 11. La paz. Cuando el cielo y la tierra están en armonía, la cosecha es apuntada. Es el encuentro y la integración de dos fuerzas opuestas. De ellos se deducen que un camino de paz está reconciliando mente y abrazo. Canguini, lo que queremos saber es si el desfile va o no va. Ay, pero esperense un momentico, señores, que esto hay que interpretarlo. Ay, qué va, qué va. Por eso yo me quedo con mis métodos folclóricos. Para ir rápido te dicen sí o no. Momento. Dashira Narada me dirá qué cosa hay con este desfile. A ver, voy a meditar. Ay, caballero, no se entretengan. ¡Voy conmigo, pero yo también! Vengan, vengan, energías. Deba a marcelar, doña, por ahí, caballero. Silencio. ¡Ey, muchachos, muchachas! Atiendan un momento, que vengo a comunicarles algo muy importante. Y es sobre el desfile. ¿Ni es el desfile? ¿Se la paga con los abuelos? Tú no cambias. Pues no, el desfile va. ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Miren, miren, miren, un perito! ¡Ay, miren, miren, miren! A mí no me importa lo que ustedes piensen. Yo voy a hablar con Sáez para que él me libere de ir a ese dichoso desfile. Ay, yo quisiera hacer lo mismo, pero estoy segura de que él no va a acceder. Por favor, ¿lo que quieres tenernos a todos aquí para rastregarnos los trapos de cocina, eso que diseñó? Total, ¿de qué le sirve? Con sacar del almacén lo que hay ahí, como hacemos nosotros, los diseños ya tiene. Cariño, pero olvídate que él no es como nosotros, olvídalo. Él no es como nosotros, ¿no te da cuenta? Pero algo es el modito particular de la doña. Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo no me explico, porque a mí sus diseños me parecen tan rebuscado. Ay, sí, mi vida, pero es el tercerido de la doña. Sí, mi vida, fíjate si es así, que ella no tuvo ningún reparo en pagar un traje para cada carro. Bueno, que la directora haga lo que ella crea que deba hacer. Parece que piensa sacar alguna ganancia extra. Dímelo a mí, que óyeme, yo vi la factura que le mandaron el gerente de la firma y tenía unos numerones. A mí no me cabe ninguna duda que es un excelente comerciante. Lo que pasa es que me parece que con el amor mío se le fue la mano, ¿sabes? A este paso va a terminar pensando que es mejor que todos nosotros. De eso a él no le cabe ninguna duda. ¿Tú no ves cómo no se habla? Tan mediocre y oportunista como es. ¿Sabes? Quiero hablar contigo. Es con respecto al desfile de esta noche. Necesito que me eximas de asistir. Me tengo que me cuide un niño. ¿Está bien? Lo siento, Carmen, pero yo no puedo autorizarte. ¿No? ¿No? ¿Y sabes por qué? Porque aquí no hay privilegio. Todos no somos iguales. O sea, están extremistas, ¿sabes? Tú sabes que aquí todos no tenemos las mismas condiciones familiares. Sí, eso lo sé, pero yo no puedo autorizarte. Mira, si tienes tantos problemas como dices, diga una licencia, ¿sí? Sí. Sí. Yo, yo no puedo autorizarte hoy en día. No tengo un día bueno mi padre Desde el igual de venir fuiste tú Si hubiera sido por mí me hubiera quedado en la casa Revelando el ruido que tiré ayer Y si fuera por mí me hubiera quedado con Tania Préstame tu cuarto de bien No puedo Ernesto, ya te lo dije Tengo una cita ¿Qué pasa? ¿Atrapaste a Jenny, no? Ojalá Ese peje de mar profundo Pero mientras tanto Aquí se está tremendo, ¿no? Tenía que ser precisamente hoy, Mauricio No te vas a retirar un cabo No tengo donde meterme con Tania, anda Y tú no le debas a tu casa porque no quieres Porque tu hermana no quiere Mi hermana es una de las razones Por la que quiero desaparecerme esta noche de la casa ¿Qué pasa? Está encaprichada en que va a desfiles La casa es útil y... ¿Tú sabes dónde empezaste a pasar? ¿Qué pasa? Pero Ernesto, huíselo ¿O es que tú ya tienes miedo? ¡Apúrate que estás cansado! Ese traje se te verá divino Alejandrina ¿Tú te cercioraste de que Grisel firmara la salida de esas piezas? No, pero yo me ocupo Es que estaba esperando que saliera el último grupo De todos modos, sería bueno que te encargaras de que las cuiden No se preocupe Mire, aquí tiene un recado de Gutiérrez Yo lo veré luego Ahora tengo un millón de cosas que hacer Y todavía quiero pasar por la peluquería ¿Me sacaste la cita? Uh-huh ¿Le dijiste a Raymond que tengo prisa? Bien, porque si no... Uy Alejandrina, te necesito temprano en el desfile de esta noche No se preocupe, que no es lo posible por ser la primera Eso es, confío en ti No, no sabes Entonces, Lázaro te dijo que sí Sí, ya te lo has dicho más de tres meses Ay, es que no me lo puedo creer Porque es que Lázaro es tan... ¿Tan qué? Tan que no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo Ay, yo no sé cómo te casaste con él Bueno, porque estoy enamorada de él Y eso para mí es más que suficiente Ay, amor, es quemado Ay, Jenny, por favor, no siga Mira que desde que me levanté estoy tan contenta Estoy ilusionadísima con ese desfile Tengo ganas de cambiarte, de verme diferente Ay, si quieres podemos ir a ver a Monge Tú sabes que él hace maravillas con el pelo Ah, está bien Bueno, y discúlpame, discúlpame ¿No sabes que yo... Mira, lo más importante es que por fin Me vas a ver desfilar Sí, y voy a hacer algo que tiene que ver con lo que estudié Qué bueno Porque ya yo ni me acuerdo de que tú eres diseñadora Como te malgastas metida aquí entre estos encontros para ver Bueno, ¿a qué hora es el desfile? Yo soy de hablarte Es mejor que vayan conmigo Yo los vengo a recoger Y así llegamos juntos a aquel lugar ¿Ok? Está bien ¿Y más él va? Ay, no, no, no Ay, no, no, niña, no No, no, ni me lo menciones Ni me lo menciones Ay, no, mira, fíjate Déjame, déjame cruzar los dedos No, para que ni se vaya a aparecer Ay, me duele tanto la cabeza que casi no me siento en pecho Mira que hacerme volver a salir a la calle Ay, Paco, pío, por suerte te vas hoy Ay, mamá, ¿desageres? Vigita No te vayas, anda Ay, mamá, yo le dije a Afra que iba a ir a la fábrica hoy Yo tenía que haber tenido dos hijos Ay, no empieces con lo mismo Además, si no es bueno, tenemos las galletitas Ay, mijita, ni que con eso uno viviera Si no fuera por los cigarros y la cremita de cerela Ay, sí Tengo bastante hambre que le he matado a tu sobrino, ¿sabes? Ay, Maritere, vieja, por favor, no te vayas Quédate, anda, para que le cocine y lo lleves a la terminal ¿Qué? ¿A Paco, amigo? No Yo no voy ya Ay, qué suerte Ya no tú vas con este calor, porque yo no te lo amo Nada, voy a buscar una jetica de chocolate Ay, ya tú sabes Pero tiene que estar te dando mi prima si está con ese saco Bueno Ay, qué bueno que viniste, mija Sí, vine rápido a cambiarme de ropa que tengo que salir aquí bañarme Ya te dijo Maritere ¿Qué cosa? Hace falta que lleves al primo Pacomio a la terminal Ay, no, tía, no No, yo hoy no puedo Yo tengo un desfile, vine a cambiarme de ropa, arreglarme Ay, a acompañar al primo Pacomio Ay, no, tía, no, de verdad que yo no puedo, miren la hora que es Yo hablo con él ¿Por qué se coge ahora un taxi? Es más, yo se lo pago y todo Ay, no puede dejarlo solo a Alejandrina Tú sabes lo tolondrado que es Capaz que pierde la maleta o le pase algo Si yo pudiera lo acompañaría Ay, hija, pero que me siento tan mal Ay Está bien, tía, yo resuelvo eso ¿Dónde está él? Se quedó en el Capitolio para sacarse una foto Pero, tía, ¿cómo se le ocurrió dejarlo solo allí? Ay, Alejandrina, ya yo no podía más y lo dejé, eh Ay, ahí con su capricho Lleva a los términos, mija, y salimos de él ¿Tú te imaginas que Pacomio pierde el tren? No, tía No quiero ni pensarlo Entonces lo vas a acompañar, mi hijita Hazlo por mi anda, que yo nunca te pido nada Ay, qué remedio, tía Ay ¿Tenético? Ajá ¿Tenético, por favor, atiéndeme? Dime, Franca, a ver Esa muchacha, ¿no? En cuanto tú saliste Yo lo sé, si yo hablé con ella ¿Y entonces, por qué tanto apuro? Yo voy a vestir, me lo voy a salir ¿Salir? ¿Y tú no vas a ir con María Antonieta un desfile de eso? No Oye, mira que fue lo primero que me encargó por la mañana que te lo recordara No, milagro, que no haya más hoy todo el día A lo mejor se lo olvidó Y esto, vea Ya sabes que a mí no me gusta ir esas cosas, ¿eh? Ay, Dios, pero si era para que vieras allí a... A nadie, Franca ¿Quién? A nadie Bueno, allá tú Sí Chao Nesto Dime Oye, bienvenido, la jaula de los pájaros en el garaje No me busques problemas Franca, déjalo, que no está haciendo nada Nesto Dime ¿Por qué? Ah, ¿por qué no me arreglan la jaula? No, no, yo te arreglo eso mañana, que ahora no puedo, que tengo que salir, ¿bien? ¿Eh, tú, chico, bro? Sí, mira, nada, nada más a la puentecita que está, está loca Bienvenido, estoy apurado Yo no puedo hacer esto ahora, te lo hago mañana Te pongo bravo, ¿bien? Sí, Nesto, sí me pongo bravo Mira Me dejaste embarcado arreglándote la pintura primero Y ahora no me quieres ni arreglar la jaula Espérate, yo sí te quiero arreglar la jaula Lo que más es que ahora no puedo hacerlo, te voy a salir Te vas a poner bravo conmigo Yo te lo hago mañana, ¿eh? Bueno, está bien, pero fíjate, mañana Mañana sí no me voy a... Mañana no me lo vayas embarquear Claro que no, bien, ve A ver, ¿puedo irme, mi capitán? Sí, pues Ah, Ernesto Qué bien que estás aquí Y esa jaula en la sala, ¿bienvenido? Me la estaba enseñando a mí, mi hermana Bueno, dime que tú quieres Decirte que tienes que estar listo lo más pronto posible Que tengo que estar saliendo ya Hermana, tengo un problema que no voy a poder ir, ¿me diste? ¿Qué? Sí, que no puedo ir, tengo un problema ¿Qué problema, Ernesto? ¿Qué problema puedes tener tú, como no sé acompañarme? Digo, si es que eso constituye un problema para ti Bueno, para mí va a ser un problema acompañarte Mira, déjame explicarte lo que me pasó, ¿eh? Ernesto, no hay explicación ¿Qué asunto puedes tener más importante que ir a conocer a Bayán? A ver Nada, te juro que yo iba a ir Pero mira, se me presentó un imprevisto que yo no contaba con él Atiéndeme, atiéndeme, porque yo no tengo mucho tiempo para discutir contigo Aquí no hay imprevistos, Ernesto Aquí está todo muy bien pensado ¿Estás esperando por esa beca, sí o no? Obtenerla para ti no es lo más importante en este momento ¿O me equivoco? Entonces, mi hermano Ese hombre, Bayán Es quien puede ponerte la beca en las manos Y he tenido que acceder a él a través de muchas personas a las que he tenido que molestar Porque tú sabes que yo no me muevo en esa esfera ¿Ahora qué problema puede tener el niño que no va a ir? Mira, no sé No quiero saberlo No existe No, no quiero No quiero Sube a prepararte, por favor Mira, estoy bien tensa Porque todavía tengo que discutir con ese gerente de los autos Que eres un tipo Por favor, no me molestes Y recuerda que eres tú solo Adriana, vamos Mira la hora que es Ay, Bayán, no me he demorado tanto No No quiero que se lo oye Además, no podemos ir así sin Lázaro, ¿no? Ay, tú verás que por el camino que vamos Seguramente que se ha demorado en la feria Pero es que ya es de noche ¿Y si hizo alguna de las suyas, Adriana? Ay, Jenny, no digas eso Que Lázaro estaba de los más embullados A Flopo A Flopo, Adriana, por favor ¿Eh? A ver, quítale el de embull y el embullado Tú estarás muy contenta porque él vaya Pero mira, eso es aparte Todavía se fue el Ismael que se invita y se embulla solo ¿Quieres que te prepara un refresquito? Sí Prepáralo porque parece que la espera esta va a ser larga Ay, mi madre Yo que traje el tarot Mira, te advierto que si se sigue demorando Me voy a tener que ir sola Después allá aseguro que la directora está Que no hay quien la soporte Hola, buenas noches, buenas tardes Ernesto, le disculpas un montón Gracias Gracias ¿Y? ¿Cómo lo ve todo? Ante todo, debo pedirle disculpas Si en nuestra conversación Pude parecer descortés No 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 En modo alguno lo fue Pero usted comprenderá que al ver la factura Ese no fue el precio conveniado por sus servicios Cierto Tiene usted toda la razón Pero bueno, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Mi secretaria estuvo intentando comunicarse con la suya Y yo personalmente quise que conversáramos el asunto Porque sabía que había notables cambios Pero... Amigo mío Es que usted es inatrapable Y ya le dije que me fue imposible llamar Y el tiempo corría Perdón Francisco El tiempo corría y había que ejecutar determinadas ideas Y bueno, tuve que tomar una decisión Tomé la que creyó por todo Y esa era razón de mi disgusto Usted como yo sabe lo que es manejar un negocio Distintos Pero negocios al fin Sí Pero bueno, conociéndole un poco como ya creo que le conozco Y que ustedes son muy inteligentes Y no dudaba que estaría de acuerdo conmigo Fíjese que le he puesto al mejor diseñador de la casa Para crear modelos exclusivos Exclusivos para su desfile Ya verá lo impresionante Desde que comience el de ti Así amor, gracias ¿Qué es eso? ¿Está bien? Sí Yo no dudo que lo sea Y que las intenciones hayan sido las mejores Pero reconozcan Que la medida unilateral En consulta en que se ha procedido No es la más correcta Bueno, pudiera verse así Pero nunca se dirá que un cliente sale disgustado de mi casa Estamos a tiempo Podemos volver todo atrás Yo retiro esos diseños exclusivos Que han sido creados para su desfile Y le pongo a los modelos Unos paredes que tengo ahí en almacén Son negros Impersonales Totalmente inexpresivos Le sitúo un modelo junto a cada auto Y usted tendrá el desfile que quiere pagar Y yo asumo el costo de mi decisión en consumo Ambos conocemos el valor de la obra Bueno El desfile va completo Pero Sin peros, amigo mío Después de una decisión tan sable Todo pero sobra Tiene usted razón Y ahora si me lo permite Quiero ocuparme personalmente de todos los detalles Para que nada falle Usted tendrá el desfile merecido Usted sueña Gracias Disfrute su trago Ay, mira, mira, yo me voy Es mejor que yo me vaya, ¿eh? Porque ya es muy tarde Ay, Jenny, no seas así Espérate un minutico nada más Dale, un minutico ya Pero un minutico nada más Sí, ya Me voy a relajar Me voy a relajar Porque mira, yo así No me puedo presentar en un desfile ¿Qué va? Voy a meditar ¿Me puedo sentar aquí? Sí, claro, ponte cómoda Ah, sí, a elevarme A otras esferas Mira, súmate Súmate que te veo un poquito anteladita No, yo te pienso Hola ¿Qué le pasa a la estrellera? Tratando de soportar tu demora Que no me digas estrellera Que no me gusta ¿Qué te pasó? Ay, nada A mi cielo Que se apareció Un espectro en la Fede Y se formó un corregor horrible Y además la moto Se me ponchó ahí en la esquina Imagínate Claro, por eso no la sentí Ahora sí Esto es lo último Que me faltaba Ah, no, no, Adriana Mira para eso Ahora que sí La moto se ponchó Entonces espero Porque Lázaro se bañe No, no Mira, ahí me tengo que ir Mira la hora que es ya Me da una pena, señorita Pero... Pero ya, no te preocupes No fue tu culpa No importa Llegaremos tarde Bueno, chao No, no, no Jenny, Jenny Ven acá Ven acá ¿Y por qué ustedes no van No sé No van delante Así no te pides todo ¿Sí? No ¿Dime yo sola? Ay, no, Lázaro Ay, ven acá Mi corazón Ven con Jenny Así por lo menos ve Una parte No sé No sé Vale, anda Ven con Jenny Vamos, vamos Deciden Deciden Porque por el paso que vamos Nos voy a tener que ir En la bicicleta de Nico Envidiosa Dale, anda Dale, dale Confírenme ¿Sabes? ¿Tú sabes dónde está mi pecho? ¿Tú me estás preguntando eso a mí? Sí, a ti Ven acá, mi amor ¿A ti se te olvidó Que el diseñador principal De esta casa soy yo? Sí, chichi Para que aparezca la pecha La tina de sí Que le tienes que poner bravo Mirá, hazme, por favor Siéntate y maquíllate Dale, dale Dale Georgina Mira esto, chica ¿Tú crees que con estos trapos Nosotros no vamos a hacer el ridículo? Claro que sí, chica Si todo está hecho a propósito Para que regresen María Antonieta y él Lo planificaron todo Diseños nuevos Para los lados de época Y tú, Jorge y yo Representados por los diseños De siempre Los habituales de los desfiles Como si fuéramos diseñadores de segunda No, no, si de esos dos Se puede esperar cualquier cosa ¿Qué hacemos nosotros aquí, chica? Con todo lo que yo tengo que hacer En mi casa ¿Para qué nos hicieron venir, Georgina? Esto no es justo Para reventarnos de envidia, chica Para eso Entonces, espérate El que tú quieras maquillarte está bien Ahora, eso no te da derecho A cambiar la línea que te oriente Aquí el estilista soy yo Escúchalo bien, ¿eh? Toma Con crin de maquillate esa cara Pero es que eso que tú quieres A mí no me gusta Ni me pega tampoco No me desesperes, mi niña Que aquí tú no eres la única ¿Qué pasa, Lucía? Mira, a ver tú Explícale que todavía Tengo que seguir maquillando Y peinando Para estar aguantándole Sus maquilladeces O te desmaquillas O la dejo con ese embarre De los años cincuenta Hoy vengo suave ¡No, Alberto! ¡Iberto! ¡No me tienes! ¡No han llegado! ¡Ve pensando qué hacer! Esas dos mujeres Me van a volver loco ¡Mío! Faltan dos pechos todavía Pero... Tienes dos minutos ¿Ok? ¡No puedo terminar! Usted me perdona Que haya insistido tanto Con el teléfono No tiene que disculparse, Ismael Usted puede llamar Todas las veces que necesite Ahora mire lo que pasó Quise venir directamente Hasta aquí Y Jenny no está Y lo peor es que No dejó dicho Dónde era el desfile Ni otro recado para mí No Ella... Ella me dijo Que me iba a llamar ¿Y entonces por qué Usted no esperó su llamada? Me desesperé Y nadie Que era tan tarde Y ella me había dicho Que si... Que si yo no podía Comunicarme con ella Que viniera hasta aquí Bueno, Ismael No puedo hacer nada por usted Bueno Me da un beso, Rocío Grande, grande, grande Y buenas noches Y buenas noches, hijo Chao Chao Pobre hombre Ay, Jenny Jenny Gracias ¿Dónde quiere que estés? Aquí Aquí mismo, venga Siéntate Lo siento Vamos Aquí Mira, desde aquí Lo puede ser todo perfectamente bien Adriana Cambia esa cara Cambia esa cara Que así no vas a poder disfrutar nada Ay, Jenny Pero es que aquí sola Sin Lázaro Y ahora tú tienes que irte, ¿no? Y corriendo, mi amiga Pero bueno No te preocupes tanto Que a lo mejor No te preocupes tanto Sí, chao 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 ¿Y Riva? ¿Riva? ¿Cuánto? Perdóname No he podido atenderte ni un minuto Pero la noche hoy está Y mi grita Y a Alejandrina se lo lleva Ahora explica Porque ella nunca ha hecho esto Hermana, ¿cuándo es que va a llegar el señor ese? ¿Vayan? No sé Ya debería estar aquí Pero miro para todas partes y no lo veo Ustedes saben que si En un ratito no llega me voy de ahí, ¿no? Ernesto, tú no vas a ningún lugar ¿Qué te pasa? Ernesto, te comportas como un niño Y tú no eres bienvenido ¿No vas a quedar ahí tranquilito, sentado? Atento a esa puerta Esperando la llegada de Bailán Ya tú sabes cómo es porque te lo describí ¿No? En cuanto lo veas aparecer Me pasas, Ricardo Estoy en el salón de modelos Ernesto, mi noche hoy está complicada Por favor, ayúdame Te mando algo de beber Ahora Ernesto Te mando algo de beber Y por favor Atento a la llegada de Bailán Por favor Ernesto Sí, ya Ay, no sabes el trabajo que pasaba para llegar Mane, mane, Jenny Que Gilberto está cretruera Después me dice cantidad de cosas Sí, sí, enseguida Llegaste rayando No te acostumbres Óyeme, con Jenny No hay problema, Gilberto Ella coopera Mira, Romy es la que es Que ni siquiera se ha aparecido por aquí Allá es ella Bueno, Antonieta la tiene en la mirilla Voy a cambiar, Daniel Sí, no te preocupes Bueno, Daniel, tú sabes Que no sirven la... Ni niña, yo hago lo que puedo No sé, ni Mandrake ni Merlín No me lo entretengas más Que ya estamos al comenzar Pega Y la máscara haciendo trucos como siempre, ¿no? Sí, imagínate Como está hoy aquí la doña Está ganando puntitos para el viaje No te preocupes No te preocupes No te preocupes Que inventen Ahora sirven mejor, ¿no? Si no, ya verás Vamos ¿Y qué tú haces aquí? ¿Tú no eres el que no querías venir? ¿Tú no eres el que no querías venir? Bueno, pues ahora disfrutamos Armar tiempo Buena casa ¿Quién sabe que esto es la linda de aquí, no? ¿Pilte? No, hombre, no Si tú pintas con eso es bueno ¿No has visto cómo está esto? Aquí no hay nada debajo Esto es material de primera Ya, ya, no te dije ¿Sí? Y en aquella que está solito Seguro que no la viste bien Pues que Tania te tiene Que ya no miras a ninguna manera No supera a Mauricio La clase de Candela Que tiene que ver con Tania ¿Por qué? Vamos a avisarle que venía para acá ¿No? Mi amigo de María Antonita No acaba de llegar La otra no está encansada Estamos esperando Seguro que no te esperamos todavía Oye, te dejo Que esto está a empezar No voy a fijarte en Jenny Que ahí sí hay Vamos a ver Chao, dale Lo siento mucho No pude venir antes Tuve que llevar a mi primo Para combio La terminal Pero no se conoce Las calles de La Habana Mejor no hubieras venido, Alejandrina Yo te necesitaba aquí Pero antes Antes Bien que te lo pedí Ven, pero temprano, Alejandrina Tú eres mi mano derecha Yo descanso en ti Esto hoy ha sido aquí La locura Ay, lo siento mucho No va a volver a pasar Ya, ya, ya Está bien, está bien Eso espero Voy a dar la salida Psst Aguanta ¿Qué pasa? Por favor, dile tú Que no de la salida Pero, ¿por qué sabes? Dame un motivo Es que Romy no ha llegado Y Que yo sepa Ninguna modelo Va a tener un desfile En la casa sutil Pero bueno Entonces mi colección Estaría incompleta Yo diseñé un traje para ella Todo mi esfuerzo Sería inútil Sabes, sabes Busca a quién Ponerle tu traje Esto se va Dale Ahí está Ay, perdón Enseguida estoy lista Romy Puedes irte Da la salida Pero Desde hoy No perteneces más Al staff de modelos De esta casa sutil ¿No te dije Que vieran la salida? Sí, sí Enseguida Qué ineptitud Cunga Qué rico Cunga Qué rico Cunga Qué rico Cunga Qué rico Cunga Cunga Qué rico Cunga Qué rico Baila con Con mi Cunga Bailas Baila con Cunga 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 Coma, coma, ¡qué rico! ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, ¿dónde está mi mochila? Ay, musita, ¿pero cómo quieres que yo lo sepa si yo no soy quien la usa si la dejara siempre en el mismo lugar? A ver, dime, dime, fíjate bien. Dime cuál. ¿Este? Mira esto. ¿O? ¿O este? Este. No sé. Ay, mami, ¿tú no sabes dónde está mi mochila? ¡Pero si ya te dije que no sé! ¡Pregúntale a tu abuela! ¡Ve, corre! Ay, a ver. Ay, si no tengo ojos. La máscara, la máscara, la máscara. Aquí, listo. Ay, este es un día feliz a tiempo. Ay, qué dichosa. Al fin voy a romper con mi destino trágico. Siempre retardada. Ya. Hasta podré pasar por casa de Adriana. Es más difícil hacer estos moños que sacar buenas notas. Ayúdame, mimi. Ay, no, no, Musi, no, no me hagas esto, por favor. Que tu mamá está hoy luchando contra el tiempo. ¿Qué va a hacer? Tengo solamente 15 minutos para llegar. Mira, ayer votaron a una por retrasarse. ¿Por qué no te peinas tú? Ay, Musita, no me pongas esa carita, anda. ¿Eh? ¿Mamí? Ay, un rocío, ¿qué? ¿Ya consultaste, Helichín? ¡Ay! Ahórrate tus justificaciones, Lázaro. Bueno, chica, si tú no quieres entender, no entiendas. ¿Está bueno ya? Sí, para ti todo es muy fácil, ¿eh? Yo quisiera saber lo que tú harías si yo estuviera en otro lugar. Aguanta, 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 que tú no puedes estar en mi lugar. No empieces a delirar que no nos vamos a entender. Un día es la moto, otro que si la feria, que si el papa... Oye, saca a mis amigos de todo esto, ¿está bien? Y esto es un saca, que ahí tú... ¡Está bueno ya, chica! ¿Está bueno ya? ¿No quieres seguir hablando? ¡Eh! Habla bajito, que Kiko te puedo ir. ¡Oye! ¡Nico, que se meta en sus asuntos! ¿Tú me entiendes? ¡Que se meta en lo suyo! Oye, no puedo estar tranquilo aquí. ¡Ya, me voy para la porra! ¿Tú me trates así? ¡Ah, ya, ya! ¡No fastidies! ¿Te vas a ir? Sí, me voy a ir. ¿Por qué? Hoy. Precisamente hoy. ¿No sabes qué día es hoy? ¿Hoy? No, pero qué... ¡Oye! ¡Ah! ¡No, perdóname, perdóname mi corazón! ¡Perdóname! ¡Ay, mi niña, felicidades! ¡Ya, ya! ¡Ya, mi chiquitica, perdóname! ¡Que soy un bruto! ¡Ay, mi niñín! ¡Felicidades, mi cosa rica! ¿Y tú trabajando y yo peleando? ¿Te das cuenta? ¡Ya, ya, ya! Está bueno ya hacer arroz y esas cosas. Vamos a festejarlo. Sí, esto es hecho un viejo peleón. Lo reconozco. ¿Te perdóname? Entonces, ¿tú opinas que este diseño lo debe realizarse en todas las tallas? He estado realizando ese diseño desde que me lo entregaron y sigo pensando que lo conveniente sería una cobertura de tallas menos amplia. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Tú viste esto con Jorge? No, todavía no lo he visto. Y lo peor es que estoy atrasado en el trabajo. Alejandrina, ¿Jorge ya llegó? Sí. Avísale que venga. Sí, enseguida. ¡Jorge! 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 ¡Vamos, muñeca, vamos! Tienes que estar un poquitico más segura de ti mismo. Mira, resulta prácticamente imposible que no te selecciones con esa figura. Te lo digo yo, que llevo años diseñando. ¿Crees en mí? Es que no hay nada que enviarle a Naomi ni a Linda Evangelista, de veras. Jorge, Mariantonita quiere verte. Ya voy. Ahora. Donde la jefa llama hay que ir enseguida. ¿Cuál es tu nombre? Eva. Eva. ¿Al de nuevo? Mujeres. ¿Tú sabes lo que pasa? Que mi hermana no soporta que yo haga ese tipo de cosas. Es evidente. No, no, yo no quiero hablar de eso. ¿Qué va? Mira, a mí me parece que Tania hizo muy mal en quedarse en tu cuarto. Ah, bueno, yo soy de otra época, ¿sabes? Yo pienso de otra manera. Pero le diste todos los motivos a María Antonieta para que se pusiera brava. Ay, Franca. A mi hermana le importa un poco si Tania se queda aquí o no. ¿Tú no te das cuenta de eso? Ah, bueno, sí. Ay, Francisca, cállate. Oye, pero las muchachas de mi época se respetaban. Oye, ¿ahora es igual? ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Quieres que te diga? Que María Antonieta no soporta Tania. ¿Es eso? Bueno, a mí Tania me parece muy simpática y muy agradable, la verdad. Oye, pero de ahí a lo otro... Ay, Francisca Carvajal. Sí, deja, deja, deja. Vamos a poner lo mismo, ¿eh? Sí, bueno, no, yo no. Mira, yo no quiero hablar de eso, ¿no, chico? No quiero hablar de ese tema. Allá tú, allá tú el día donde vas a buscar con María Antonieta. Deja que ella venga. Sí, qué clase de miedo yo le tengo a mi hermana. Aún me cuento. Prepárate, ¿eh? Prepárate. Mira, yo no sé qué puede pasar con otro. Pero contigo, Jorge. ¿En qué estarías tú pensando cuando se te ocurrió que ese modelo podía hacerse en todas las tallas? Las tallas pequeñas seguramente saldrán rapidísimo. Y las grandes, esas se nos van a potrir en el almacén. Ay, Jorge, tú eres un diseñador de prestigio. ¿O es que tengo que cambiar de opinión a estas alturas? ¿Qué tú crees? Ya todo está listo para la selección de los modelos. ¿Llegaron todas las muchachas? Ni falta que hace. Fuera está la imagen que andan buscando. Que, por cierto, se llama Eva. No sé si con las tres caras, ¿no? Pero bueno. Jorge, tú no estás aquí para elegir modelos. Yo pensé que lo habías olvidado. ¿Cómo lo voy a olvidar, mi corazón? Lo que pasa es que yo que estoy hecho un viejo peleón y tú con tus escenitas a los adriores, imagínate. Escenitas no, Lázaro. Escenitas no. Que yo me preocupé mucho. Está bien, ya. Tienes toda la razón. Además, ¿para qué vamos a discutir? Si tú y yo vamos a estar juntos, no sé, 100, 180 años. ¿En serio? ¿Y qué vamos a lograr con eso, Martín? Nada. Amargarnos y ponernos viejitos. Nada más, ¿cómo es? ¿Qué dice la canción? Espérate. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Ay, chicas, cuando yo tengo la pena romántica, que estoy medio... Ay, qué... Ay, dale, cántalo. La realidad es nacer y morir. Ya, 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 ya. No, 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 no. Oye, pero tú has aprendido a decir mentiras. ¿Pero a cantar? No, no, no. Yo voy a decir mentiras. Nunca te mentiría, corazón. Bueno, sí. Yo te podría decir unas cuantas mentiras. ¿Así que mentiras? Por ejemplo... Por ejemplo, decirte que... Que yo no te quiero. Hombre, siempre, tú sabes ir conmigo. Ah, por favor, hombre. Yo te llamo luego, ¿sí? Sí, ok. Te quiero, claro. ¿Qué quieres ahora, Jorge? Ay, caramba. El delador. ¿Qué me lo iba a decir, eh? Delante de María Antonieta no podía decírtelo. Por aquí, sí. Traidor. ¡Traidor! Sí, tú. Tú mismo. Tú sabes que con ella hay que andar al hilo. Porque no perdona. Y si perdona, te la guarda a un lado del corazón, como dice la película. Digo, si es que tiene corazón, ¿no? Tú supiste lo de Romy, ¿verdad? La votó anoche. Todo el mundo piensa que fue porque llegó tarde. No, papito. No. No fue por eso, no. Sencillamente se la tenía guardada. Desde aquel desliz que tuvo con su romance de turno, ¿te acuerdas? Ahí está, se la sacó. ¿Ves? No podía esperar. Tengo muchísimo trabajo encima. Además, tú sabes muy bien que yo tengo que atender el taller de costura. Y usted lleva dos días sin aparecer. Bob. ¿O no? Bob. Bob. Lo de las tallas podías hacerlo a tu manera, como siempre. Después me informabas y ya no pasó nada. Sin consultar a la doña. Ni muerto. Por favor, Bob. Estás más formalista que mi abuela. Ah, ¿qué importa hoy? Oye, te juro que hoy, hoy te lo perdono todo. He pasado dos días, macho. Hembra. Tenía que irla, macho. Hembra. ¿Te las imagino? Como todas las tuyas. Ya. A propósito, te vi muy interesado en una de las aspirantes. ¿Cómo dices que se llama? Ah, sí. Eva. Pero parece que ese es el borduro nada más por aquí. Imagínate que jugué con su nombre, ¿no? Le dije, Eva, se desnudo. ¿Y? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Tú también? Ay, hermano Lumière. ¿Para qué inventaron el cinematógrafo? Ay, vida. Deberías quedarte. Ay, mi corazón, no puedo. De verdad que no puedo, mi cielo. Ay, no puedes, Lázaro, no puedes. Otras veces puedes y hoy no puedes. Está bien, ya. Yo sé que hoy es un día especial. De verdad. Pero es que mañana es otro día, el pasado es otro día y si no tengo material no puedo venderle a la feria. Y si no hay feria, no hay dinero, mi cielo. La vida es así, Adriana. Además, el Papa quedó en presentármonos contactos. Ay, el Papa. Deja, deja ya. Ya sé cómo va a terminar todo esto. Hoy va a llegar tarde y el mismo cuento de siempre, lo mismo. Mi corazón, yo te lo juro, por la mujer más linda que hay sobre la tierra y ese eres tú. Llegaré temprano y nos vamos para donde tú quieras. ¿Está bien? No, nos quedamos aquí en la casa solitos. Está bien. Nos quedamos aquí en la casa solitos y, bueno, siempre y cuando tú me preparas a mí algo especial. ¿Especial? Si no, no me quedo. ¿Especial como qué? Está bien, está bien. Está bien. Vamos a tener que poner más cuidado, Alejandrina. El papel cuesta caro. Perdón. ¿Ya llegó la muchacha? No, no ha llegado y los demás están impacientes, ¿sabes? Sí. Vamos a tener que comenzar porque se está haciendo demasiado tarde ya. Hoy tengo muchas cosas que hacer. Pásalo de nuevo. Mira, yo ahora estaba hasta Gilberto. Toma, hazme el favor. No, no. Dámelo. Mejor se lo dices tú discretamente. Camila Gutiérrez. Ok. Él sabe. Permiso. Sí. 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 No, no, no. Buenas, ¿cómo estás? Oye, me llama Dani Montero Dani, aquí está el nexo Mi amor ¿Por qué no me habías llamado, eh? ¿Pensas que te había pasado algo? No, es que han limitado las llamadas por teléfono aquí ¿Te espero esta noche? ¿Esto? A ti parece que se te olvidó lo que pasó esta mañana A tu hermana no me gustó que yo me quedara allá Esas son ideas tuyas, mi amor, por favor, que yo te dejo No son ideas, mi amor ¿Tú no viste como me miró? Pero si tú no has hablado ni con ella, chica Pero me basta Vamos a esperar un tiempo, ¿no? Dime, ¿llamaste para saber el resultado de la beca? Dígale que es Camila Gutiérrez Sí, sí, ya sé Tengo la orden de que puedas pasar el salón Así que apúrate que estás casi al empezar Pero ella dijo que primero la viera No te preocupes, todo saldrá bien ¿Y dónde es? Ella sube las escaleras, en la última puerta al final del pasillo Gracias, mi amable De nada ¡Hello! ¿Ya llegó Roberto? Sí, iba a esperar por ti ¡Ay! ¡Ay! No está bueno ¡Ay! ¡Ven estas bolsas! ¡Ay, qué desastre! ¡Ajá! ¡Pero! Es la agitación, el transporte, el estrés ¡Ay! Jorge ¿Y esa? Una modelo nueva Que temprano termino la selección La pobre Ya dirá en su momento ¡Oh! Dejad toda esperanza Ustedes que entran ¡Ay! 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 O mejor buenas tardes ¡Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Oigaame locía en el trabajo ¡Estaba! Pero salí a buscar un poco de cola y aproveché para dar un bintito hasta la casa Sí y seguro vino a buscar un buchito de café Adivinaste Pero no tengo polvo Oye, Nico, pero no se me ponga así Hable bajito Yo le voy a dar un buchito de café Ya, pero de ella le arrebato ¡Papá! ¡Dale, mijo! Oye, lo tengo todo el día, dale ¿Por qué no me dijo esta mañana que no tenía café? Ay, Adriana Yo sé que Lázaro A mí me pareció que ustedes discutieron anoche Como tú te acostaste temprano antes de que él llegara Discutieron, ¿verdad? No, qué bánico Inclusive me pareció que hasta mi nombre mencionaron No, esas son ideas suyas ¿Usted sabe qué? Hoy es nuestro aniversario ¡Escucha eso! ¿Cuánto? Cumplimos seis años Hace seis años ya que nos conocimos ¿Tanto ya? ¿Ya? Pues mira, hay que celebrarlo Te lo mereces En grande ¿A dónde van a ir? No, no, no vamos a ir a ninguna parte Yo prefiero que... Que nos quedemos aquí solitos Además, Lázaro me prometió que iba a venir temprano Bueno, si él te lo prometió Debe cumplirlo Bueno Te deseo lo mejor En esta tu fecha aniversaria Y me voy Que se me hace tarde Gracias, Ñico ¿Le gusta el café? Sí, sí Bueno, está bien Tenga cuidado por ahí Mira que usted es medio despistado Y yo no sé ¡Escucha eso! Sí ¡Escucha eso! ¡Suscríbete! 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 ¿Preparado? ¡Comenzamos ya! Cuando quiera Cuando quiera Bien, pero está clara La selección está clara ¿Ya hicieron todas las vueltas? Sí Quiero hacer selección ahora Y... ¡Ahí! Oye, me estás pinchando Lo haces a propósito No, si debiera hacerlo a propósito Porque hace días que te estoy esperando Esta pinza hace bolsas Sí, tiene que ser la pinza Porque yo estoy en mi peso Jenny ¿Cuándo tú vas a entender Que los horarios se fijan por algo? ¿Esta pieza pudiera estar terminada hace tiempo? Mis costureras Son rápidas y puntuales Ay, Bobby No te disgustes tanto Si la diferencia es de minutos Pero no se lo vayas a decir a María Antonieta Porque es capaz de expulsarme Igual que hizo con la pobre Romy De minutos, ¿no? Lo que duran era el hexagrama 64 Ah, porque ahora es el chín ¿Lo conoces? Ay, es fabuloso Está el revelador Yo no salgo de mi casa Sin consultarlo antes Imagínate Que a través de él Te puedes enterar De cómo viene aspectado el día Y así Te preparas No, si es que yo no tengo Ni que consultarlo Si llegas tarde Ya estás mal aspectada Sí, yo te voy a enseñar Ay Pero muchacha Tranquila ¿Qué te pasa a ti hoy? Ay, es que estoy muy apurada Necesito irme pronto Esto hay que soltarle por aquí Viste pronto Y acaba de llegar Ay, sí Es que por ahí puede llegar Ismael No quiero que me encuentre aquí Está hecha una perseguidora Y no lo resisto Me pierdo con los nombres Querida No, pero lo que realmente me tiene así No es eso Es el problema de Adriana El compromiso que le hice Hace una semana De conseguirle un regalo Y nada Pues mira que si no te estás quieta Vamos a estar aquí hasta mañana Tranquila Bueno, vamos a dar el resultado Bien Bien, tú Y tú Las demás Gracias Nos quedamos con sus datos Por favor, silencio Nos quedamos con sus datos Para próximos llamados Y les avisamos Por favor, mira Por favor, los ratos A Grisel A ver ¿Cómo es tu nombre? Eva Montalbán Papá Qué bueno que llegaste ¿Por qué no me bajas la basura? Soy yo, Marlene Gang in the home Yo pensé que era el papa ¿De nuevo? Sí, sí, sí Pero no me botaron Me fui yo de la casa ¿Para qué son lo mismo? Ven acá, chico Tú eres Jalisco, ¿no? Ya vas a empezar otra vez, Marlene Si yo estoy aquí Es porque esta Es mi casa Y ese Es mi cuarto No tienes ninguna necesidad De restreármelo Pero es que tú siempre Te lo estás buscando, Marlene Y quiero advertirte algo Estoy buscando paz Paz Luz Y misericordia ¿Sabes lo que significa eso, no? Eva, ¿sabes que tienes que bajar de peso? Ya Hizo facto Y tú No puedes aumentar Nada Así que se controla la boca ¿Ves acá que entrenamiento hace? No, no, no Ninguno Ninguno Pues a partir de ahora Tienen que ir por lo menos Dos veces por semana Al gimnasio Esos músculos Hay que endurecerlos ¿Me entienden? Ok También esta semana El estilista va a definir La imagen de cada una de ustedes A lo mejor Hay que cambiar ese corte de pelo ¿Verdad? Ay, no Déjalas así Y no les empiecen a atormentar Desde ahora Que se van a fundir Bueno, nada A partir de ahora Ustedes son Instrumentos ¿Ok? Instrumentos Les presento a Jenny La modelo más Vieja En la casa Dime rapidito Que tengo para esta semana Di Grisel por favor Ahí Jenny Miércoles sesión de fotos Y jueves ensayo Temprano Ah, lo otro es que le dices a ella Y le enseñes Todo lo que sabes ¿Ok? Primera clase Esta profesión es de sacrificio Y renuncias Aunque al principio No se note Bueno, ya saben Mañana Mañana aquí a las nueve No, 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 no Mejor a las diez A las diez ¿Ok? A las diez Ya saben Bueno Bueno, no hay puntuales Gracias Chao 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 Hasta luego Cuídense No te dije nada Por ética profesional Pero quiero recordarte Que seré la modelo De más experiencias De la casa Pero no La más vieja Ay, Jenny Por favor Jenny Pero tú te vas A preocupar Por eso desde ahora Ay, no seas boba Jenny Yo no te cambio Ni por diez niñas Como eso Dime una cosa ¿Cómo es que Alejandrina Me dijo que esa Era la modelo nueva Y tú acabas De hacer la selección? Fue Alejandrina La que te dijo eso Bueno Entonces imagínate Lo demás Porque Tú de boba No tienes un pelo María Antonieta Lo dices tú Ay, qué cansado es Oye, tú no pensarás Salir, ¿verdad? ¿Y por qué? A ver Porque te lo he repetido Durante todo el día Bienvenido Que María Antonieta No quiere Pero yo sí quiero Oye No me busques Más problemas Bienvenido Mira que ya Bastante tengo Con los de la casa A ver Si ella viene Y no te ve ¿Qué yo le digo? ¿A quién le va a echar La refriega? ¿A quién? ¿A ti? Oye Tú sabes más Que lo que te enseñaron ¿Qué fue lo que pasó, Frank? Que me van a volver loca, hijo Me van a volver loca ¿Qué pasó? Bienvenido Que no me quiera hacer caso María Antonieta llamando Que si bienvenido Está para la calle Que si Tu novia está aquí Que si tú fuiste A ver lo de la beca ¿Ya te pregunto eso? Sí Ay Yo fuera feliz Si nada más Que tuviera que ocuparme De mi cocina ¿Y mi hermano? Papá salió Creo que fue a resolver Un trabajo con Lázaro ¿Qué? De nuevo Para mi cuevita Un momentico, Lilo Yo quisiera Antes de que tú Te instalaras Completamente Recoger las cosas Del niño Eso no es necesario Marlene Mientras más rápido Mejor Pero es que Chuli Puede ir muy bien Dormir conmigo Vamos Yo sé lo que vendrá Los tragos a mango Se toman rápido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí está su mano Ay Nico Gracias Si usted supiera Que hoy yo estaba pensando Y mirando Los retratos de mi hijo Y pensé que a usted Se le hubiera olvidado El encarguito Ay Nico Muchas gracias Ahora sí tengo Donde poner las fotos De mi hijo No, no se me hubiera olvidado Y está barnizado Ay Gracias Nico Bueno, siéntese Siéntese No se cuelga No se cuelga Siéntese Siéntese Ay Al fin Mami ¿Qué tal Nico? ¿Qué tal nina? ¡Mamá! La calle está Insoportable Ay Mis pies Mis pies Besitos lindos Toma Hola mi amor Ay Mi abuela Mira Tengo una ampolla El mercuro Te cura eso Mi niña Pero a mí me huele Ay Me alegro que hayas llegado temprano Y la hija ha llamado tres veces Dice que lo llame Sí, sí Yo de esto lo llamo Ay Ya sacaste las fotos De tu hijo Pedinecto Ay Me huele mis pies Ay Mami Me huele mis pies Lígame Ah mi amor Sí Espérate un momento Ay Voy caminando No se vayan ¿Qué pasa ayer? Ay Dime que no estoy Estoy apurada Que fui a casa de Adriana O no sé lo que se te ocurra Ay Mami Me huele mis pies Ay Ismael Ay Ay Mi pie No a mí no es que me arredé en la cocina Ay Mi pie Sí Mi pie me huele Sí Como no se lo voy a decir Ay Abuela me huele el pie Sí se lo digo Mijo Como no Cuando llegue se lo digo Bueno Bueno Sí llama Llama Sí Bueno Hasta luego Abuela me huele el pie Ay Íñico Abuela Marlene Ah Jeje ¿Qué? ¿Estás pasando un curso para floreno? Te vas a todo suave compadre Que andas con más puntos que el caballero París Dale Dale Deja el bonche conmigo Que te conozco Y después no me sueltas en todos días ¡Echa! Llegó la tío ¿Qué dices mi hermano? Eh ¿Qué sos tú por aquí? Oye compadre Hay que cogerte con lazo Ah no digas eso Porque me levantaste el pie del barrio Vaya Un poco más y me busco otro mecánico No digas eso Tú sabes que eso nunca Y menos ahora que estoy aquí de regreso Pero eso quiere decir que tú otra vez ¿Quién lo diría mi hermano? ¿Qué iba a ser mi hermano? Si la niña esa se quería enganchar completo Amarradme a mí Al lilo Oye Ni la mejor de la mejor de La Habana Puedo con eso Mi hermano Ahí mismo hizo así Recoge tu cheli Cara fría que tú conoces Y sin mucho drama Oye Bueno, para que llegaste Noticias frescas y buenas Regresó el Yeti ¿Qué le parece? Ya yo lo sabía ¿Qué que me parece? Que éramos poco y parió Katana Oye Pero vamos a celebrar esto, ¿no? Pues esas flores son para dar una misa No hable así Acá el señor que es un hombre de detalle Compró esas flores para Adriana Porque es su aniversario Y como la dejó embarcada Tiene que limpiarse Para irte tú Por lo menos se acuerda de su aniversario Que a mí Ni el sol Porque a usted no le hace falta Porque usted es una mujer de otra descarga Que piensa en cosas más elaboradas A mi ejemplo es para de Gloria Que sobran las razones para mojar esto Mi regreso Y las flowers Está bien Vete a la cocina y trae un cubo de agua Porque con qué si aquí no hay nada Ah, hermano Si todo fuera como eso Se busca y más nada No me compliquen Señores, estoy hablando en serio No, no me compliquen No me compliquen Es verdad, Lilo Es verdad Mira, trae... Te da para siete años Para siete años Y dos se va a ir Ah, ché No, no, Lázaro Sin Dios Tumba Con un traquito en la malla Uno y uno No, no Es difícil de salir de esta casa Eso es porque todavía no vives conmigo Preciosa Lilo Volviste Tú sigues Tú sigues ahí Deliciosa como siempre Ay, Lilo Pero tú no cambias Sigue con lo mismo siempre Voy a seguir con lo mismo Hasta que tú no me digas Ay Ay, sí Sí Eso es locura, Lalo Qué manera De gustarme a esa mujer Qué manera Que desaparezca como la señora de Salser Mabel ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdona No Si ya se había acabado Yo creo que tú te estás quedando sorda Desde la calle se ve tu radio Ay, Francisca y sus novelas Bueno, pero ya todo está hecho en la casa ¿Y por qué tú dices eso, eh? A ver Oye, pareces un erizo Últimamente no se te puede ni hablar Es porque parece que a ti te molesta que yo... No, Francisca ¿Qué me molesta? ¿Te he dicho yo que me molesta algo alguna vez? Por favor ¿Tienes vocación de mártir? Nos conocemos, María Antonieta Nos conocemos Mira qué chiqui que tienes De malo que yo oiga mi novela Nada Simplemente que no debes tener los pies sobre la tierra Ay, ¿para qué? ¿Para usar zapatos caros y caminar sobre alfombra? Mira, yo no te voy a responder Porque no tengo deseo de discutir contigo Dime, ¿dónde estaba bienvenido? Francisca está perdiendo facultades ¿Crees que soy tonta? Que no me doy cuenta cuando miento He venido hasta ahora en la casa Pero se pasa todo el día en la calle Y eso yo lo sé Con ese ruido no me puedes escuchar ¿Te gusta? Con nuevas tendencias musicales Insoportable con ese ruido Lástima de oído, mi hermanita Ernesto Yo... Necesito hablar contigo ¿Qué te dirá? Anoche te fuiste del desfile Y sin consultármelo Te perdiste la oportunidad De conocer a Bayán Y ese hombre pudo haber puesto la beca en tus manos Eso es inadmisible, Ernesto ¿Y todo por qué? Por encontrarte con esa muchacha Tania ¿Se llama Tania? Ya lo sé ¿Y entonces qué problema hay con eso? No me interrumpas, Ernesto Estoy hablando ¿Qué tiempo llevas con esa muchacha? Un mes a lo mejor ¿Ella te parece suficiente? Digo, para hacer vida concubina ¿Para la compañía? Qué clase de palabrita esa, ¿no? Tú me estás pareciendo a Francisca Yo que le aseguré que mi hermana era una mujer completamente moderna Por cierto Hablando de Francisca, ¿me dijo que saliste? Sí ¿Fuiste a averiguar lo de tu beca? Venga Todavía no me lo han dado María Antonieta Ernesto Quiero saber a dónde fuiste Porque perder el tiempo es de tontos Y que yo sepa quién no eres Chica, no veo ningún problema en eso Fui a buscar a Tania al trabajo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Trabajas? Sí Trabajas en Arte Cuadro Arte Cuadro ¿Tú te das cuenta, Ernesto? Los niveles existen, mi hermano Yo tengo un mojo para eso Siempre que los veo juntos me pregunto ¿Esta gente tendrá algo interesante de qué conversar? Qué difícil es mantener un diálogo contigo, ¿eh? Es que tú siempre tienes respuesta para todo Ernesto Si esa muchacha de verdad te quisiera Se preocuparía un poquito más por tu futuro ¿No crees? Jenny, ¿qué te pasó? Me has tenido preocupada todo el día ¿Me trajiste el regalo? ¿Lázaro está? No, 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 Lázaro no está No, pero... No, no, yo no me puedo creer esto ¿Qué va? Tú no me trajiste el regalo Nada, seguramente eso es una broma tuya Para después decirme que sí, que lo escondiste por ahí afuera, ¿eh? No, no es ninguna broma Y habíamos amanecido también Y a ver, él te regaló algo Porque seguro que ni se acordó Y además ayer te dejó plantada No, él no me regaló nada Pero yo no doy para que me den Además te equivocas Porque me prometió que iba a llegar temprano ¿Ah, sí? Pues ya son las nueve ¿Van a salir a algún lugar? No ¿No lo ves? Ellos siempre hacen lo mismo Bueno, pero fui yo la que quise que nos quedáramos aquí solos Bueno, pues Pues ya está ¡Ya lo tengo! ¡Eso, claro! Mira, mira, tiene ¡Atmósfera, eh! ¡Atmósfera! Un ambiente así de intimidad Para relajar ¡Qué buena falta que le hace a los dos! A ver, a ver Vamos a ver qué música tenemos por aquí ¡Ay, no, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! Mira Si quieres Le preparamos una gran cena Yo te ayudo Y copas Velas Mira, esta que Mira, la podemos ir ¡Eso no! ¡Ay! Entonces Nos remontamos Algo místico Erótico Que mueva los sentimientos Le ponemos Incienso ¡Estándalo! ¡Ya te lo busco! ¿Eh? Un ambiente mágico Maravilloso ¡Adriana! Después todo Además le ponen a ustedes Los dos Tú sabes Ay, Adriana Perdóname Disculpame Llorar 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 No me haces Algo de la moto Déjame Los frenos de la moto Dejame Es la moto Y matarme Es lo Es Es una mujer No, es que es Atiende a mi Yo sí sé A mujer Yo conozco a mi mujer. Por ejemplo, yo sé que ahora está un poquito de horario conmigo, pero ahora yo le doy una dosis y se me vuelve un café con leche. Mira esto. Vamos, un besito. Chapa y Andrés, que tienes una bestia al col. ¿Al col? ¡Oye, oye, oye! Oígame, esto es a la luz. Destilado por mi amigo Lázaro. Añejo, tres horas y dos minutos. Y esto es cristal. Ya. Por cierto, Arlen, por cierto, ¿por qué no traes algo de pitar? Y si no encuentras nada en la cocina, tráeme un sobro con mojito. No me digas. ¿Verdad que me digas? ¿Para cuándo tú mejor piensas en estar pidiendo cosas a mí? ¿Tú no ves que yo estoy ocupada de ir calentándole la comida a tu hijo? Arlen. Como la deja, voy necesitando en la casa una cipira. No, 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 no. Oye, chapa y ven acá, un abrazo, usted ahí. ¿Sabes que estoy aquí otra vez, no? Sí, pero traíste la mostota, ¿eh? ¿Cuncho? ¡Ah! ¿Te voy a traer la bolosa, lo que no... No, que debería hacer. ¡Igual la música! Ibar, Ibar, llorar por tu amor, por ti, soy capaz. ¿Y mi cosa? Ah, maramba, se me olvidó hablar contigo Mira, tú sabes que ese cuarto, cuarto es... Ustedes han ido a venir a darle a la caricatura ¿Entiendes? Así que el hombre regresó y usted tumbó Antonio de nuevo para su cuarto dormir con su papá Entonces... Entonces nada, mi vida, que ya tú no tienes cuarto y volvemos a las mismas No, Len, que misma es que a las mismas vuelves tú Eh, a las mismas vuelves tú No me ofendas más que tú sabes que yo tengo mi carácter impulsivo y aguantón Que cuando no tengo a nadie me golpeo yo mismo Te amo a papi y tú con sus cosas Cambia nada No, no cambia nada Te reclama a gritos la comparte de la alacrán Está en la lima esa, en candela Yo tengo el pelo vuelo pero la cabeza madera Malísima Papá, yo no quiero más reguero en esta casa para que tú sepas Marlene No quiero más reguero, me recogen esto y se van Plánchame, que ya me lo siento Llorar y llorar de amor y terror No quiero más reguero, me recogen esto y se van a ver No quiero más reguero, me recogen esto y se van a ver ¡Felicidades! ¡Felicidades! Oye, que no diga nada que me iba a presentar los tres juntos, cajadero. Oye, son seis años, seis años que no me voy a ver ninguna, que ninguno de ustedes tiene que ver en la vida. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mira lo que hay que hacer! Oye, chica, ¿qué te pasa? ¡Oye, coge! ¡Eso es por el adversario! ¡Oye, mira! ¡Oye, tú, ¿qué te pasó? ¡Oye, ven acá! ¡Oye, qué te pasa, mamita! ¡No, no, no! Oye, ¿qué pasó? ¡Pasa por arriba, me cagas! ¡Pasa por arriba, me cagas! ¡Pasa, ven! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, ven! ¡Pasa! Oye, ven allá me ponen la música... ¡Ven acá! ¡Oye, ven! ¡Mira! ¡Ven que jodamos un poquete de la payacilla, chica! ¡Pasa, ven! ¡Clare! Oye, hoy... ¡Qué saladito! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy tampoco bajás, ¿qué? Mira, te traje algo de comer porque es tardísimo Oye, Ernestico, esto tiene que cambiar Tú no puedes seguir con esas costumbres El horario de comida hay que respetarlo Yo no sé cómo tú no tienes hambre ya Sí tengo hambre, chico Ah, entonces lo que a ti te gusta Es que te suban la comidita, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que quieres? Que también te la pongan en la boquita, ¿eh? La chica de nada Ay, mi muchachito A mí te gusta que me ponga chiquitico No, no, al que le guste es a ti A ti Pero tienes que crecer, Ernestico Tienes que crecer Bueno, cómete eso Que yo voy a arreglarte aquí un poquito esto Que siempre hay un reguero Esto es muy grande, mira esto Yo no sé cómo él sabe cuáles son los colores Porque tú estás Ernesto, hijo, y tú no pintas Porque cada vez que vengo aquí a limpiar Bueno, cuando tú me dejas, por supuesto Ve ese cuadro igualito Blanco con una rayita Y yo no sé por qué Porque a mí me encanta lo que tú pintas Ay Bueno, a ver Dime ¿Qué es lo que te pasa? No me quieres contestar, ¿verdad? Pero yo sé Yo sé que a ti te está pasando algo Y tengo la intuición que no se trata Ni de Tania ni de tu hermana ¿Eh? Ay, muchachos ¿Por qué tú no acabas de resolver ese problema de la beca, eh? Ay, quítate ese problema de la cabeza Que así no se puede tener otra cosa No vas a tener cabeza para nada Ni para pintar A ver ¿Por qué tú no me pintas a mí? ¡Como a la masa! Nunca has querido pintarme Mira, bienvenido, sí A bienvenidoras pintado de pie a corta Ay, madre mía, San Apacucio Seguro que ya se me fue Niño, bienvenido Que ya se me escapó Si no está ahí, me llama Sí Marlene ¿Eh? Marlene, dame otro buchito, por favor, ¿no? ¿Más? Es un dolor de cabeza Ni una jaqueca Ni una resaca Que pa' aquí Si ese es el motivo Tendrás que tomarte por lo menos Tres cafeteras Déjame darte la razón Porque la verdad que lo de ayer Fue demasiado, ¿sabes? Demasiado Y la pobrecita Adriana Aguantándole las borracheras ¿No es así? Es una mancada, Marlene Se puso a hacerse la expresiva Y se fue a dormir para la barbagoa Y no quiso comer Yo hubiera hecho lo mismo Claro A mí no se me da ese numerito Yo no dejo que se me ame la bachata La bachata de este Marlene Mira, llévate eso, anda Oye lo que te voy a decir Oye lo que te voy a decir, Marlene Ayer formaste aquí lo desagradable Delante de Lilo y de Lázaro Y no te diés vuelo envenenado Porque no querías formar un problema Aquí en la casa En mi casa No te vuelvas loca Ni tú eres Adriana Ni yo soy Lázaro Ni yo tengo que aguantarte Ninguna de esas descargas ¿Está claro? Pero qué cosa es que es Tú nada, Marlene Tú nada Y si no nadas Te ahogas Oye 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 esto Dios mío Oye... Oye 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 oaliśmy Oye oya o inhabitas Te ahogas ¡Oh! ¡Qué hora, eh! ¡Oye, venga! ¡Qué hora, eh! Te lo hiciste, eh, ¿lo viste? ¡Qué! ¡Ay, coño! ¡No! No me da por tomar la gana. ¿Gomitaste? Se me desgració el día, bueno, por tu madre. ¿Gomitaste mucho? ¡Ay! ¡No me da por esa, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¿Cómo me llaman un chico? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me da masajito, ¿qué? ¡Se siente muy mal! Me da masajito, ¿qué chica? ¡Anda! Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, mi cielo. Chaco. ¡No! Oye, mi herma, estoy... ...encilingrado como un chico todavía. Además tengo la cartera... ...en candela. ¿Tú vas a ir a trabajar? ¿Qué remedio, Lilo? La pincha es la pincha, mi herma. Incluso, a mí la harina me desquicia. ¿Y... ¿Y Chuli? Antes de contestarte lo de Chuli, Quería decirte que estás mandado a correr Y que aquí igual que yo voy a pinchar Y que me busco el dinero de la casa Usted tiene que buscarse el suyo Y Chuli está ahí adentro durmiendo Que no se ha levantado todo Yo me lo busco, papá, yo me lo busco ¿Y por qué no se ha levantado el niño? Lilo, dame la ropa sucia que tengo puesta en la lavadora No, Marlene Yo me voy a seguir ocupando de lo mío, como siempre Ah, bueno, si tú lo quieres Y estabas preguntando por Chuli y la escuela, ¿verdad? Pues eso hace falta que se lo digas a tu hermano Porque estoy cansadísima de decirle que se ocupe de su hijo El mío está por venir ¿Inicia para cuándo? Sí Llamo, llamo y siempre está ocupado No me explico en qué ocupan el teléfono Alejandrina, ¿tú quieres hacerme el favor? Cuando vayas para allá a marcar Alejandrina ¿Eh? ¿Vuelve? Ay, perdón ¿Por dónde andaba esa mente, eh? ¿Problemas? No, 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 para nada ¿Seguro? Seguro Oye ¿En mí puedes confiar, oíste? Supongo Para cualquier cosa Igual que yo confío en ti Gracias Bueno Si te lo dices que no tienes problemas Entonces ¿Volvamos al trabajo? Sí No se brujo Mira Envíame esto Sin copia Y por favor Trata de comunicarte con mi casa Y pásame la llamada Ok Ven Ah Alejandrina Y dile a Jorge que venga a verme Ajá Esto parece en propuestas cinematográficas Ajá Mira que bien Pero a ver, explícame, explícame ¿Tú sabes qué es lo que quiere tu jefa conmigo hoy? No especifico Pero por lo menos Te dijo si la reunión era Era conmigo nada más Oye Otra persona ¿Eh? No sé Ay, tengo un presentimiento No hay más ahí El viaje, macho El viaje Como hay mulata en el río Ay, vos El país de las mulatas Y la samba Pero yo en tu lugar No seas sapo, viejo No seas sapo Claro que es eso ¿Qué otra cosa va a ser? Ay, enfunda Deja que llegue la hora del regreso Tú vas a ver Mira, por descraído Vas a coser tú Todos los diseños míos Tú Tú mismo No gardenia Tú Tita Tita, tú no piensas responderme ¿Eh? Tú no Tú te vas a pasar así toda la mañana sin hablar conmigo ¿Eh? ¿Para qué hablar, Lázaro? Si siempre es lo mismo ¿Cómo que siempre es lo mismo, mi corazón? Cuando traigo a mis amigos a tomar aquí a la casa es porque los traigo ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Que andes por las esquinas con ellos para después decir que yo estoy con otra mujer? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Para eso te quedaste? ¿Es porque no quería hablar? ¿Te das cuenta? ¿Qué tiendes que tú me llevas hasta ese punto con tus malas crianzas, mi corazón? Por favor, escúchame Nene, yo tengo muchos problemas en mi cabeza Yo estoy que no sé qué hacer, nené Por favor Ay, mi madre ¿Tú sabes cómo se llama eso, eh? Egoísmo Egoísmo Egoísmo, querer vivir para ti y todo ¿Eso es egoísmo? Sí, chica, sí Llámalo como tú quieras, Tita, ven ¿Te das cuenta? Tú eres un egoísta, chica Tú eres un egoísta Yo estoy enfermito, chica Bueno, eso es todo Ya sabes mi opinión Creo que había que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, sí Claro Por supuesto Por cierto ¿Hay algo sobre el viaje? No Todavía Chao Ay, es que resulta medio Permiso Hola, Camila ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy apuradísima, pero Quise pasar antes a traer un presentico Ah, no Por favor, Camila Camila, eso no es necesario El milagro que esperaba tu piel Directo de París Oye, tú sabes que tienes aptitudes para la publicidad, ¿no? Clarance Les tiendo la invitación de mi padre a una comida china Uy, una chinería Me encanta, ¿cómo no? Dile a tu padre que esta noche lo llamo, sin falta Ok ¿Y tú no tienes ensayo? ¿Tú no tenías que estar ya en tu lugar? Sí Pues apúrate que estás atrasada Y tu productor es muy exigente Porque yo le exijo Camila, tienes que ir aprendiendo que en esta profesión vas a necesitar mejorar tu puntualidad Necesitas mucha disciplina, esfuerzos, sacrificio y constancia Eso dice mi padre Porque tu padre es un hombre inteligente Lo que tu padre no sabe Es que además vas a necesitar Puedes Para luchar contra las pequeñas debilidades humanas Anda, yo te ensayo Chao Chao Arriba Sí, arriba, tenemos terminado Por favor, a ver, quiero verte Que allá afuera hiciste una cosa que no me gustó A ver, oye, no te... Bueno, cuídate la boca, vamos A ver, camina Es que con esos zapatos es imposible, Eva Te he dicho que aquí no se viene con eso Las piernas de una modelo Tienen que ser elegantes, fuertes, estiradas Imagina que eso te pesa mucho Tienen que mantener el glamour, la belleza Parecer como cisnes A ver, quiero verte, a ver, tú Que con esas hallitas se te besa la vida ¿Qué pasa con mi mini? Sí, pero además esto no es tropicana Me parece que te equivocaste A ver, nadie tiene dudas No pasa Eso cansa mucho Ay, mi vida No solo basta con ser bella Y tener buena figura Si crees que no puedes aguantar Mira, estás a tiempo de cambiarte profesión Porque esta es de lágrimas Sudor Y sangre Ay, yo creo que no hay que exagerar tampoco A ver, es la experiencia Es la experiencia Recuerden que tienen que pasar por el gimnasio Ve acá, déjame verte Sí ¿Qué es la salla? Mira, mirate esas masitas Esas masitas Tienes que trabajar los músculos, fortalecerte Y tú Lo tuyo es más difícil De más sacrificio ¿Cirugía? Bajar de peso Bajar de peso Te llenes y ya casi no vamos Nada Chao Chao Dietas, ejercicios y voluntad Mucha voluntad Lo demás Déjenlo a los estilistas ¿Eh? Chao Bueno Chao No todo es Flecos y maquillaje Aunque un poco de imaginación También puede ayudar Sí Sí, sí Mira, ellas tenían que haberlo de esta parte ¿Y cómo es eso? Pues Muy fácil Sencillo Vientre pegado a la espina dorsal Uy Busto erguido Cuello alto Busto Belleza y seguridad En sí mismas ¿Eh? Vivir para lograrlo Será la meta ¿Y por qué no nos dicen? No sé, los ejercicios que tú haces La dieta Y toda esa onda Bueno, yo Yo creo que hay algún secretizo por ahí Es que como dicen que la vida profesional de una modelo es tan corta y tú te ves tan bien Ah, sí Acuérdense que las luces y el maquillaje y eso no es suficiente La vida es mucho más que eso Agua Sí Y agua Sobre todo eso, lo dije Y otra Tienen que tomar mucha agua, agua Tenemos agua para vivir La clase de hoy terminó Recuerden pasar por el gimnasio Tú también ¿Eh? Nos vemos Bueno Yo creo que le di en el punto que le duele ¿Eh? ¿Qué cosa? Chica ¿Tú eres tonta? ¿O te haces? ¿Eh? Ah A ver, a ver, a ver, ven A ver Yo voy a hacer el avioncito Adriana, ¿tú no piensas borrar? ¿Eh? ¿Borrar? ¿Qué es lo que tengo que borrar, Lázaro? Por ese camino tú y tus amigos van muy mal Chica, ¿tú piensas que yo tengo ganas de estar aquí en la casa? ¿Qué pasa si de esa forma? ¿Eh? Estoy cansada, Lázaro Me estoy cansando ¿Te estás cansando? Adriana, tú y yo somos personas mayores Está bueno ya, mi vida Lo bueno es lo bueno Pero no lo demasiado Déjate de guanajería Está bueno ya, ¿eh? Guanajería no Guanajería no, Lázaro ¿Tú crees que es lógico que yo te despeje con prevención de amor? Adriana, Adriana Para celebrar nuestro aniversario Adriana, Adriana, ¿qué tú haces? Adriana, ¿qué tú haces? Adriana, para ya Para, que pareces una loca Adriana, ¿qué es lo que tú quieres, chica? ¡Pelían! Bueno, vamos para el carajo, chica Pelea sola ¡Puño! ¿Qué es lo mismo? ¡Ay, qué llamada! ¡Peléjalo! ¡Puño! ¡Puño! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, yo lo sé. Yo lo sé. Sí. Bueno, oye, anda, preocúpate por lo de Mauricio. Trata de localizarlo y dale mi recado. Sí. Bueno. Chao, un beso. Chao. ¿Tuviste problema con Lázaro? Porque salió como un bólido por al lado mío, no me saludó. No. No. No, no, es que yo quiera meterme, pero como Jenny me contó, el desfile, que él te había dejado plantado, y que, bueno, pensé entonces que habían tenido problemas. Gladys, seguramente Lázaro no lo saludó porque no la vio. Ah, no, sí, eso lo sé yo, que no me vio. Pero mira, Adriánita, cuando una pareja tiene problemas una vez, un día, eso es normal, pero cuando las discusiones, faltas de respeto, eso se hace diario, entonces empiezas a pensar que eso es normal y no es así. Te lo digo por mí. Mira, un mongo arcano, yo aguanté como una tora para que mis hijos crecieran al lado de su padre. ¿Y qué pasó? Nada. Al final, tuve que hacer papel de madre y padre. Gladys, pero... ¿Usted me quiere decir que, no sé, yo no lo entiendo bien? No, no, no. No, no quiero meterme, pero... En la vida. Pero hay que comprender, no creas que para mí resultó fácil enfrentar la vida cara a cara, frente a frente. No, no fue fácil. Pero saqué la conclusión de que en la vida lo que no sirve, no sirve. Y lo que hay que cambiar, se cambia. Tenlo presente. Entonces, ¿qué le vas a hacer aquí? Esta parte, mira, es la que yo quiero. Que me le hagas, ¿no ves? Porque aquí en la cintura, tú sabes que ella tiene la cinturita chiquita. Tú me entendiste, bienvenido, ¿verdad? Tú me entendiste. No, yo no te entiendo. Frank, no. Pero muchacho, ¿qué cabeza tan dura tú tienes? Franka. Oye, cuando te ponen así... Franka. ¿Qué pasó? ¿Eh? Nada, bienvenido como siempre. Yo, yo también voy. No, si estás ni a llamas, dile que estoy para allá. Bienvenido, espérame aquí. No, pinto no me hagas aquí. Yo vengo para acá enseguida a pintar. Mira, subo el cuarto. Dame. Mira, subo el cuarto, que hay un lienzo en el caballete y pinta para los blancos completitos. Dale, que tú sabes cómo es. Oye, después no te quedes, ¿eh? No. Escucha, si tú nunca más regalo. Mira, regalo, yo. Sí, sí. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Hola, Marlene. Hola. No me digas nada. El papá está durmiendo, ¿verdad? Porque yo estoy desbaratado. No es para menos. Si cuando ustedes empinen el codo... Ven acá. Y lo de Adriana ayer. ¿Le gustaron las flores? ¿Las flores? ¿El papá no te contó la escena de la niñita? ¿Eh? Pero quería comprobar. ¡Epa! Celosa tú. Anda, deja que yo se lo cuente al papá, muchachita. Je, 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 je. Bueno, ya es Adriana, que no cuida lo suyo. Hola, hombre de las cavernas. Tú sabes que la cogiste en grande, ¿eh? Que puede, puede. Yo te lo dije ayer. Sin compromiso laboral ni sentimental. Yo no vendo zapatos en la feria, ni... Ni tengo panadería. Está bien, está bien. Y yo que venía a buscarte la que me acompañara a la feria, ¿tú tal? Estás sin hacer nada. Espérate, espérate, espérate. Pero ven acá. Tú además de regresar, no tienes trabajo. ¿Y el taller, Lilo? Ay, Marlene, por favor. Tú déjame a mí que yo me ocupo de lo mismo. Sí, sí. Tú déjame a mí que yo me ocupo de lo... de lo mío. Pero a la hora de sentarse a la mesa a comer, todo el mundo viene. Marlene, yo sé buscarme el dinero. Lázaro, dale, que nos vamos. ¡Voy! ¡Va, va! ¡Eh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vivo y feliz! Cuéntame cómo te fue. Viejo, no hay cómo viajar para no establecerse. He venido con las energías renovadas. A lo que vine, ¿eh? Adivina. Mi hermana quiere verte para hablar contigo de trabajo. ¿De trabajo? Sí, de trabajo. ¡Qué bien! Te voy a enseñar lo último que he hecho. Sí, tú sabes que parece que me gustaron muchísimo las fotos que hiciste. Y quieren contratarte para un nuevo trabajo, mi hermano. ¡Guau! ¿Algo más grande? Parece. Hay que hacerle una foto a dos modelos nuevas, creo que entraron. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y qué se supone que haga con las modelos? ¿Enseñarle filosofía? Eso es lo que te gustaría, ¿no? ¿Y a ti no? Bueno. Oye, ¿sabes una cosa que aprendí en este viaje? Dime. Que los sucesos de la vida cotidiana no son ni una bendición ni una maldición. Son un desafío. Usted se me está convirtiendo en todo un filósofo. ¿Verdad, Maduro, que tú tienes dos para cambiarle el ánimo a la gente, compadre? ¿Qué te pasa? Estabas en baja. ¿Sigues con Tania, no? Sí. Ah, ya. Me imagino. A la señora María Antonieta no le gusta la muchacha, como siempre. Espero que esta vez seas tú el que decide. Vine un momentico, nada más. Oye, María Antonieta no está, así es lo que te preocupa. Además, tengo un recado de Ernesto para ti. ¿Ah, sí? ¿Usted sabe si fue a saber lo de la beca? Ay, eso sí que no lo sé. Él lo que me dijo que iba a casa de Mauricio y que te lo dijera. Ah, bueno, gracias. Ay, si tengo unos deseos que se acabe lo de la dichosa beca esa. ¿Ese muchacho ni duerme? Además, yo con tal de quitarme a María Antonieta de encima, no sé qué cosa haría. Oye, ¿y tú no le hagas mucho caso a ella? ¿Tú no estás enamorada de él? Mucho. Ay, si se te noten esos ojitos. Oye, pero vamos para la cocina antes que te voy a... No, 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 aseguro que usted tiene muchas cosas que hacer. Oye, que no tengo nada que hacer. Además, te quiero hacer un cafecito, ¿vamos? Bueno, qué rico, qué rico. Un buchito nada más para mojarme los labios porque yo tengo prohibido el café y... Sí, un buchito nada más. El café y el cigarro. Claro, usted es... Usted fue enfermera, ¿no? Tiene que dar el ejemplo. ¿Verdad? Ay, me recordaste mi profesión. ¿Qué? Tiene 25 años. Si no llega a ser por mi infarto. Sí. Esa es una profesión muy sacrificada. No, no. Sin embargo... A mí me gustaba. La disfrutaba. Y gracias a mi profesión, no me derrumbé cuando el padre de mi hija me dejó por otra. Si hubiera estado en la casa, pendiente de él, que si entraba, que si salía, que a qué hora se iba, que a qué hora regresaba, que si trae un perfume que no es el mío, que me hubiera vuelto loca. Tú terminaste eso del dibujo, ¿no? Del diseño. Ah. Sí, lo terminé. Lo terminé ya hace cinco años. Pero a Lázaro no le gustó el lugar donde me ubicaron. ¿Y a ti? No, no. Lázaro no... No tiene la culpa. También yo me acomodé. Él empezó la artesanía y yo dejé de buscar trabajo. Además, los quehaceres de la casa no me aburren. Ah. Siempre hay tantas cosas que hacer. Ay, si mi hija Jenny pensara así. Porque ella va al otro extremo. Si por ella fuera, fuera a la casa nada más a dormir y a quitarse el churro. Gladys. Usted tiene cada cosa eso. Sí. Mira, Adriana, yo pienso que cuando la mujer trabaja, la valoran de otra forma. Además, una misma se siente diferente. De veras. A mí me gustaba mucho trabajar en la calle. Yo creo que tú debes pensar un poco en ti. Tengo la impresión de que Lázaro es un poco absorbente contigo. ¿No es verdad? Habla. Habla conmigo. Conmigo puedes hablar. Lázaro tiene su carácter, Gladys. Su forma de ser. Pero, ¿todo está bien? No hace falta que hagas dos copias, ¿vale? El problema no son las copias, porque existió. Ah, pero tú vas a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Haré lo posible. ¿Cuándo comenzarás a impartir el curso? ¿Qué curso? No se puede saber. Sí, sí. Quien mira por abuelas en... termina viendo su rueda. Permiso. Nunca son indiscretas las preguntas. A veces no son las respuestas. Pues, un curso de diseño, señorita. Diseño de moda. Complacidad. ¡Ay! ¡Qué interesante! Diseñador. Conquistador. ¡Qué profesor! ¡Envidia! Eso se llama envidia. Y despecho. Bueno, yo me voy, ¿eh? Porque ustedes dos no van a terminar casando. ¡Nada! Espérame, que voy a ir contigo. ¡Eva! ¿Ya terminaste? Sí. ¿Y se puede saber para dónde vas? Digo, si no estoy en mis tres, ¿no? Ah, no sé. Eres muy explícita, ¿eh? Sí. ¿Y no tienes idea de lo que vas a hacer? No preguntes tanto. También estoy estrando a Camila. ¿Camila? Sí. Ah, por ahí viene. ¿Se puede saber Camila? ¿Qué? ¿No? No. Casanova no pierde oportunidad. No, pero no es lástima lo que yo siento por bien, mamá. El y en los chicos son como los hijos que yo nunca tuve. Bueno, María Antonieta también, ¿sabes? Ay, oye, qué linda esa canción. Dos guarderías para aquí. Esa es mi solina Carrillo. Sí, es muy linda. ¿De qué? ¿Te gusta? Sí. ¿De verdad que te gusta? De verdad. Mi papá me ponía muchísimos boleros de niña. Ah, sí. ¿Y tu papá vive contigo? No. Es mi bien. Ay, disculpame. Pobrecita. Bueno, tráigame otro cuchillo que le voy a ayudar. No, hombre, no. Si esto lo hago yo dos por tres. Sí, si a mí me encanta ver las papas. Ah, bueno, está bien. Voy a ir a buscar otro. Súbelo, súbelo que ya va a empezar. ¿Cuánto está bien? ¿No te mueves? No, no. La novela de las dos. ¿Qué es, Jenny? ¿Qué es? No sabía que estabas tan bien acompañada. Bueno. Magui Castro. Julio Alberto Casanova. Mari Carmen Morera. Me llaman Jorge, me llaman Atencio. Aunque a veces me parece un poquitito payaso. ¿No crees? A mí me parece un poquitito increíble. Bueno, claro, yo no lo conozco. Yo solo lo vi al salir de la oficina de Marietunita. ¿De la directora? Yo la conozco. Bueno, pero vamos a seguir en el tema de Jorge. A mí me parece un hombre atractivo. Tiene su cierto toque de clase. Tiene su bebé. Y para compartir, no está nada malo. Además, es el diseñador. ¿Cubiste todas esas cosas que nos dijo? Es que yo no sé. Él anda tan raro. Todavía me acuerdo. La primera vez que nos viene. El primer día. Y me dijo que yo estaba en cuera. En cuero, Jeva. Esa misma. Pero eso no fue lo que tú me dijiste. Ah, no. Él no te lo dijo. Eva el desnudo. Ese es el título de una película. Ah, ¿eso es el título de una película? Ay, por Dios. Ah, no, pero de todas maneras, a mí no me gusta el moque así. Con esas paraditas así, buscando frasescitas. ¿A ti te gusta eso? Bueno, no deja de tener su encanto. ¿Y de dónde me dijiste que eres? ¿Qué tiene que ver eso ahora, Capel? ¿Que de dónde tú eres? Ah, de Winnie. Disculpenme, pero tenía que hacer esa llamada, ¿eh? Es importantísimo. ¿Me interrumpo? Secretos compartidos, ¿no? Ah, lo caí en la caldera del diablo. ¿O me extrañaron? Ah, seguramente que fueron minutos interminables sin mí. ¿Eh, Camila? ¿Y por qué yo? Se puede saber. Ay, sí, porque ella se puede saber. ¡Muera! ¿Y no esperaba verte tan temprano por aquí? ¿No fuiste a trabajar hoy? No, hoy nos dieron el día libre y pasé por aquí a ver a Ernesto. Pero ya me voy. Algunas cosas él es bien grandecita. Es que para las otras va a tener que aprender a componérselas por si bien. ¿Si lo dejaran? Eso mismo digo, ¿no? Si lo dejaran. Porque es que Ernesto siempre está rodeado de gentes. Gente que no dejan hacer nada. Que siempre está en la conversación, en el paseíto, en la bobería. Y Ernesto es un creador, Francisca. Necesita espacio para pintar, para concentrarse y hacer lo que tiene que hacer. Bienvenido. 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 ¿Y tú dónde andabas? Ay. Yo. Eh, eh. Ahí, en la azotea. ¿En la azotea? Es que ahora le ha dado por hacer ejercicio en la azotea. ¿Y antes? Antes. 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 Él no salió. Él no ha salido. ¿No es él? No. Sí. Vaya, Antonieta, Lesslie, no me dejó de ir. Vaya. Menos mal. Por lo menos a alguien le hace caso. Nos vemos, Tania, por la noche, ¿no? Bienvenido. Bienvenido. No puedo creer que le hayas dicho todas esas cosas a la pobre Adriana. Ay, Ginny. Hay que estar ciego. Para no darse cuenta que las cosas entre él y ella van mal. Ay, sí. Pero me parece que se te fue la mano. Bueno, nada. Lo dicho, dicho está. Chica, ¿y tú piensas hacer del plato el espejo de la bruja de Blancanieve? Porque está ahí, dale que dale. Y ese hombre está ahí esperando. Yo no le dije que viniera, pero está. Menos mal que Rosario y él se llevan bien. A ver, dame acá. Cualquiera que te ve, piensa que lo haces bien todos los días. Toma. Llévale un poco de café. Yo creo que voy a tener que empezar a dudar de Lichín. ¿Por qué esta aparición no estaba por ninguna parte? La pobrecita. La encontramos en la calle. Bueno, pero ahora la tenemos en el garaje. ¿Por qué no te quedas con ella? No, qué va. ¿Tú piensas llenarme de animales a mí, Rocío? Primero fue la jicotea Catalina. Después vino la gata Siri. Que para como ahora ya parió y son cuatro. Con Pancho, Mindalia y el otro es Hermán. No, y los nombrecitos los pones tú. Bueno, está bien, como tú quieras. Ahora los nombres no los pongo yo. ¿De acuerdo? Mami, Ismael se va a quedar con la perrita. Oye, no, no. Yo no he dicho eso. No te vayas. Voy a la cocina. Si te sigas dando vueltas te vas a marear. Jenny. Yo no soy un muchacho. No eres un muchacho. ¿Qué es lo que quieres decir? Es que no te vas a aceptar. Está bien. Siéntate, Torvaldo. Que tenemos que hablar. ¿Hay café por ahí? Un muchacho. Tengo un muchacho de cabeza. En esa feria que hacía una clase de sol. ¿Quién no lo ha brincado un chivo? Voy a tener que comprarme una sombrilla como tú me dijiste. Una sombrilla amarilla. Qué graciosa, mi niña. Tomas un traguito, anda. No, Lázaro, no quiero. Ay, mi vida, mi vida. El traguito del cariño, anda. Que no quiero, mi amor. Que tengo que terminar de limpiar esto. Está bien. Entonces, déjame un beso que me dure este día. No. Dámelo tú. Pues mira que no. Ay, 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 ay. Mi niña sigue bravita. Ay, pobrecita, mi chiquitita. No, Lázaro, yo no estoy brava. El que estabas brava es tú, ¿no? Que te fuiste por esa puerta, a poco la rompes. Pero por allá eso pasó. ¿No está bien? ¿Qué pasó? Ven acá, ven acá. Ay, mi chiquitita. Aguanta, aguanta, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sueltese ese pelo. No, no. No, no, sí, 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 sí. Que espero más. Lindo por tu madre. ¿Te fuiste a la peluquería? Ya. Sí, fui a la peluquería. Fui a ver a Monge. A Monge, ¿no? ¿Te gusta? Tú sabes que a mí hay cosas que no me gustan, Adriana, ¿eh? No, no, en serio, hay cosas que a mí no me gustan. ¿Pero qué pasó ahora, Lázaro? Que no se puede ser tan bella que no te voy. Ven acá, mi niña, ven acá. Ay, sí, sí, me hacía mucha falta. Ay, Dios mío, Dios mío. Lázaro, Lázaro. Ojalá y siempre estuviéramos así. No sé, mi vida. ¿Y tú crees que a mí no me gusta que estemos así? Queridosos, amables. No sé, pero es que cuando discutimos yo me siento tan... Eso nunca va a suceder, ¿está bien? Nunca lo vamos a separar. Esta conversación no la podíamos tener en la casa. Es que allí está mi mamá, la niña. La culpa es tuya, Yemi. Estás como... ...huyendo de mí. Te estás escondiendo de mí. Y yo necesito hablar contigo. Saber lo que está ocurriendo. Ay, es que no sé. Es que yo me siento así, como si me... No sé, como si me faltara el aire, como si... ...como si me estuviera ahogando. Es una sensación como... ...como cuando te están persiguiendo... ...y yo quisiera correr, correr y correr. Ay, ay, ay. Pero eso no es normal, Yemi. Tú has ido a un médico, mi amor. ¿Tú te sientes bien? Claro. Bueno... Mira, Ismael, lo que yo necesito es tiempo. Y sentirme libre, tener tiempo. Mira, el horóscopo siempre me ha dicho que... No, Yemi, no, no. No, hoy, hoy, el día de hoy... ...yo no estoy para tus horóscopos. Ni al chino, ni al azteca, ni al japonés, ni el que sea. Por favor. ¿Has dado cuenta ya de lo que me quieres decir? La causa de tus problemas soy yo. Y ya no me aguantas bien. Ay, pero ¿por qué a mí nadie me entiende? Y yo que pensaba... ¿Qué? ¿Qué? Proponerte matrimonio, Yemi. ¡Ay! Es que tú sabes cómo esto, hermana. A mí me dio una pena con la pobrecita Tania. Ay, porque ella es tan buena muchacha. Ay, pero es que Tania es tan poquita cosa, Ernesto. Y María Antonieta es algo grande, ¿no? Sí. ¿Qué te dijo Tania, Franca? Que venía, que llamaba. Bueno, ella me dijo que... No, no, que ella sí va a comunicar más tarde contigo. Tus fotos son magníficas. ¿Sabes qué? Hasta las modelos que siempre me están evadiendo por respeto, ¿no? Ahora me interceptan y me dicen, María Antonieta, por favor, pidiéndome copias de tu foto. Ay, qué bien. Oye, mañana tienes que empezar a trabajar. Ay, perdóname, perdóname. Ni siquiera te dejo descansar de tu viaje. No, no, no. Si para mí lo importante es tener trabajo. ¿Sabes qué? El problema es que han entrado unas modelos nuevas a la casa. Y quiero que le hagas unas fotos para incluirlas en el álbum. Ah, muy bien. Hay un detalle. Yo he tirado todo el material a color que tenía. ¿Las podemos hacer en blanco y negro? No. No. En blanco y negro, no. El mundo de la moda necesita el color. No te preocupes que yo tengo suficiente material en el almacén. Eso te lo damos nosotros. Muy bien. Echa. Bueno. ¿Y qué? ¿Me vas a enseñar tus últimas obras o no? Sí, dale, va. No sé qué te va a enseñar tu amiga porque últimamente no ha pintado nada. ¿Ya empezaste? ¿Qué quieres? Tú preferirías que yo me quedara callada, ¿no? Que no dijera nada. Tú sabes que por un tiempo yo le achacaba que él no pintara a otras causas. Pero no. La única causa eres tú. Ven acá. Esto descarga de todos los días ahora, ¿no? Seguidita. Una atrás de la otra. Dime, ¿averiguaste de tu beca? No. ¿Por qué no lo averiguaste tú misma? ¿No lo sabes todo? Sube, Mauricio. Ay, abueli, si tú ves lo que me pasó con Sancho. Lo cogí por las paticas y vos podés ver. Ah, bueno, bueno, está bien. Está bien. Deja a Sancho ahora y sigue con la matemática. Vamos. Vamos, vamos. Sigue ahí. Sigue tú. Ahora, ¿qué pasó, Juana María Alcano? Tú sabes lo que quiere Ismael. Casarse. Jenny, ¿pero qué cosa mayor puede suceder que la proposición de un hombre honesto y honrado para casarse? Ay, mami, por mi mente nunca pasó que ese ser quisiera casarse conmigo. No, si todo, todo lo tiene planificado. Que si el apartamento es grande, que si él quiere el recibo como si fuera su hija. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Tú no piensas sentar cabeza nunca? ¿Eh? La formalidad de un hogar. ¿Yo? Oye, de verdad que me gustó mucho lo que estás pintando. Esa cosa de trabajar las historias así como si fuera una historieta y todo eso, funciona mucho. ¿Cierto? Él es tremendo pintor, compadre. Y usted es tremendo amigo, compadre, ¿no? No, no, de verdad, Ernesto. Miren, esto sí le doy la razón a María Antonieta. Tienes que pintar, tienes que darte a conocer, la gente tiene que saber quién tú eres. A ver, ¿qué hay con lo de la beca? Nada. ¿Qué pasa? ¿A mí te me vas a esconder? ¿A mí? Estoy aplazándolo, compadre. Eso es miedo. Y el miedo conmigo se quita rápido. Somos amigos, ¿no? Sí. Bueno, pues mañana mismo vamos usted y yo a saber el resultado de esa beca. A ver. Bueno, ya. Olvídate de eso, ¿está bien? Ay, mi amor, no me puedo olvidar de eso. Tus preocupaciones son también mías. Yo lo sé, mi corazón, ya lo sé. Nada, me estoy quedando sin pieles y sin pieles, no puedo vender zapatos. Y ahora es cuando más semana tengo, imagínate tú. A ver, si tú quieres yo te puedo ayudar en el diseño de unas sandalias. Mira, mira. Ay, a ver, a ver. A ver. ¿Le pasamos una tira por aquí? Una tira por ahí. ¿Otra por aquí? Otra por ahí. ¿Y otra por aquí? Uh-huh. ¿Qué gusta? Y por abajo nada. No, por abajo nada. Una cosa, ¿verdad? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Quieres que te diga tu silla? ¿Qué? Es que te lo haces, muchacho. Es que te lo haces. Sí, Nico. ¿Abra? Sí, la voy a abrir. No, 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 la voy a abrir. Oye. Mira la hora que es. Mira la hora que es. Un día, un día, muchacha. Está bueno ya. ¿Lo voy a después? No, Lázaro, no. Oye, oye. ¿Quién más me ha ido de esta casa? ¿No eres tú? Tú misma me dices a mí que nos hablan. Tranquila. Gracias. En silencio. No. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Me está bien? Ay, no, tía, no. Regular. Ay, sí. Se pasó toda la noche hablando. Ay, me tengo que ir. Ay, chau. Ay, chau. Alejandrina. ¿Por qué no tomas algo, mija? No es bueno salir a la calle sin desayunar. Ay, no, tía, no. No quiero. Tú no estarás haciendo dieta, Alejandrina. Ay, no, tía. Es que tengo que aprovechar que mi jefa no va a estar ahí en la mañana para hacerle un trabajo a Jorge. Ay, a Jorge ya. Sí. Chao. Chao, mija, chao. ¿Por qué no le dijiste nada, mamá? Ay, Maritela, ¿tú no te diste cuenta que se le hacía tarde? ¿Pero eso no fue de acuerdo con nosotras? ¿Qué acuerdo? Ay, mamá. Ay, Maritela, nosotras hablamos del problema, pero yo no quedé en nada contigo. ¿No estás bien? Mejor para mí. Mejor para mí. Dame uno. Ya. Tú sí quedaste, mami. Tú sí quedaste. ¿Pero en qué? A ver, ¿en qué quedo yo? Yo no te lo voy a decir porque tú lo sabes bien. Alcansa a ver el reloj, anda. Quien escucha detrás de las puertas siempre escucha lo peor. Y eso es muy feo. Termina, termina que vas a llegar tarde matutino. Y yo tengo que pasar por la casa de Adriana a recoger el dichoso traje. Ismaela es buena, mami. A mí me cae bien. Ah, sí. Ya sé que es bueno. Pero eso no es todo. Las relaciones se terminan. Se deterioran. ¿Tú lo comprendes? ¿Eh? Sí. Ya sé. Así mismo hiciste con Juan Carla, con Felipe y con tu secada gran. ¿Estamos de limpieza? Ordenando un poco. Porque si lo dejo todo para luego se me acumula. Como soy yo sola. Ya entendí. Por eso es que Tania tiene las puertas abiertas en esta casa, ¿no? Porque te ayuda. ¿Tú no trabajas hoy? No. Creo que si alguien merece un día de descanso en esta casa soy yo, ¿no te parece? Claro que tampoco puedo descansar porque tengo la casa llena de extraños. Bueno, que yo sepa, Mauricio no es ningún extraño. Francisca, ¿tú estás jugando al gato y al ratón conmigo? Tú sabes muy bien de quién te hablo. Y te voy a advertir una cosa. Yo no voy a permitir bajo ningún concepto que esa muchachita tonta forme parte de nuestra familia. Así es que limítate con ella. Pues a mí me gusta mucho para Ernesto porque bastante que lo ayuda. Así es. ¿A qué, chica? ¿A qué le ayuda? A entretenerse, ¿no? Porque que yo sepa otra cosa. Que si ella se preocupara un poquito más por Ernesto, ya él hubiera sabido antes de la beca. No. Si no es por Mauricio... Todavía Ernesto andaría colgando de la nada. Chica, si ella no sabe preocuparse por las cosas que a él le interesan, no lo merece, Francisca. Ya. Ay, Jenny. Estás loca. Pero loca de atar. Oye, ese vestido no te lo puedes llevar así, ¿me viste? Que todavía no está terminado. Ay, mija. Si cuando Rocío lo vea... Ay, cómo se va a poner. Además, yo no sé cómo se te puede ocurrir esta idea del delantalito. Qué mona. Porque a mí ni por la mente me hubiera pasado. Parece que se te olvidó. Estudié diseño. Ay, hija, pero cómo no se me va a olvidar. Ay, ale. Ay, Jenny, estás acabando. Ay. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Que yo tenía que decirte algo. Pero es que ahora no sé qué cosa es. Lo he borrado completamente. Ay, no te preocupes, que eso pasa. Ay, no, 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 no. Ay, Jenny, 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 Jenny. Pero la cabeza no mía. Ay, pero claro. Cómo no se me va a olvidar. Si estamos con la cabeza del dragón en el signo de Virgo y la cola en Pisces. Mira, es así. ¿Qué tal, Jenny? Ay, hola. No me vas a pensar que estoy en trance. Es que estoy tratando de recordar. No te preocupes, que si yo te veo a ti flotando en el techo, a mí no me extrañas. ¿No hay café, mami? No, no hay café, mi vida. Pero espérate un momentito, yo te lo preparo. Está bien. Ay, Diana, 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 Diana. ¿Qué te pasó? Ay, qué, espérate, espérate, siéntate, porque cuando te lo diga te vas a caer desmayada. Recordaste lo que me ibas a decir. No, es otra cosa mejor que eso. Siéntate. Dime. Tú sabes lo que quiere Ismael. Casarse, vivir junticos, así, formalizarse. Y, y. Ay, Adriana, ¿eh? Pero tú todavía no acabas de entender lo que eso significa. Eso, tener un hogar, una familia. Ah, 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 jembre, si yo no estoy ni huérfana ni desamparada. Ay, no, 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 no. Estás hablando igual que mi mamá. No. Y las responsabilidades. No, no, no. No. La rutina. A ver, ¿qué me dices de la rutina? Tener que ver la misma cara todos los días. Mira, Jenny, al estar más juntos se compenetran más, se quieren. La vida es diferente. Oh, 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 oh. Ay, Adriana. Mira, con los hombres, con los que yo he tratado de alcanzar esa, esa, esa perfección, ese éxtasis que tú dices. Sí, ¿por qué? Porque pones una carita así cuando lo dices. Mira, ni con el perro de Rocío. Ay, qué hombrecito aquel. Ni con Fernando. Ay, Fernando. Fernando. ¿Qué haces un poquito del café, anda? Mi amor. Buenas. Dime, Ale, dime, por favor, que no puedo ir por mí. Los papeles están sobre mi mesa. Revísalos. No hace falta. Eso tiene tu sueño de calidad. Ay, Ale, 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 Ale. Tú no sabes lo que has hecho por mí. Es que ese curso significa muchísimo para mi currículum, ¿sabes? Y bueno, como se va a analizar el viaje a Brasil. Ay, ya, el viaje a Brasil. Eso te está quitando el sueño. ¿Tú sabes algo? No. Sí, tú sí sabes algo, Alejandrina. Tú hablaste con María Antonieta, ¿verdad? Escribiste un nombre. Por favor, Ale, dímelo. Dímelo, por favor, dímelo, dímelo. Es más, es más, ni siquiera hagas eso. Nada más que confirmame que soy el mejor, el más experimentado, el de mejor currículum. Por favor, no me hagas impedir, dime. Yo no sé nada. Y ten la completa seguridad que si lo supiera tampoco te lo diría. Y no, o sea, tu poder y ya. Lo sabía, compadre. Yo no tenía que haberme presentado a ninguna beca. No estaba listo para eso. Y mira ahí el resultado, ¿eh? Pero no te has muerto, Ernesto. Estás vivo y además tienes tremendas posibilidades. Óigame, hay cantidad de gente en el mundo haciendo cosas sin que nadie las conozca. Y tienen concepto y estilo propio. Cosa que parece que me falta a mí un estilo propio. Ernesto, tú tienes ante ti un futuro muy brillante. Te lo digo yo, muy, muy brillante. Lo que pasa es que depende de ti, claro. Mira, no me aceptaron en la beca. ¿Te parece a ti un futuro brillante eso? A mí no. Compadre, tienes que dejar de lamentarte porque entonces sí que te hunde. Si hubieras sido... músico, fotógrafo como tú... Tú eres pintor, Ernesto. Y un buen pintor. Ahora lo importante es que no remes para atrás. Tienes que concentrarte en el trabajo. Si no, ¿cómo vas a demostrarlo? Bienvenido. Mi hijo, ¿por qué tú no coges el teléfono? Pero yo sé que tú no eres sordo, ¿no? Ay, Francisca, tú no sabes que María Antonieta no le gusta. No quiere que yo... Cielo. Estás más aburrido. Bueno, ¿y entonces por qué no botas la basura, anda, si estás aburrido? Oigo. Ah, Tania, mi vida, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias. No, Ernesto salió. No, no, no me dio ningún recado. No, ni eso, mi vida. Bueno, pero por lo que yo le oí decir... Lo que yo le oí decir parece que María Antonieta, ¿no? Parece que él fue a eso de la dichosa beca. Bueno, hija, ya era hora, ¿no? Sí. Bueno, con Mauricio. Sí, sí, desde tempranito, desde tempranito salieron. Espérate, espérate un momentico. Ay, discúlpame, Tania, hija. Era bienvenido. Sí. Bueno, sí, como no, yo le doy tu recado. En cuanto al día que yo se lo doy. Sí. Bueno, mi vida, un beso. Chao. Ay, Francisca Carvajal. ¿Qué le habrán dicho? Mira, aquí lo tienes. Ay, qué bueno, Faltino. ¿Usted está bravo conmigo? Ay, Jenny. No te hagas. Entonces no se puede decir la verdad, lo que uno piensa. El que no se tiene que hacer es Lázaro. Porque él sabe muy bien, como yo pienso, de todo lo que yo digo. Sí, pero tú podrías controlarte un poco delante de él. Y delante de otros que pueden pensar cosas malas de ti, ¿no? ¿Fingir yo? No, no, no. Eso nunca, Adriana. No, no, no. Yo. Que la gente no espere de mí eso. Mira, yo siempre espontánea, desinhibida, hasta el fin. Bueno, es verdad que estoy aquí en su casa y, bueno... Tengo que controlarte. Un poquito, un poquitico. Perdóname, discúlpame. Qué remedio, qué remedio. Jenny, ¿por qué tú no te vas ya? Mira que tengo un montón de cosas que hacer, de verdad. Además, quiero preparar a Lázaro unos tamales, que se va a comer hasta las hojas. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Eso es lo que a mí sí no me pasa por la cabeza. Es el papel tuyo de esposita, de la mitad de casa. Bueno, bueno, bueno. Es que... De verdad tú eres... Eres especial. Vaya, única. ¿Especial? ¿Por qué especial? Ay, Adriana, pero es que ni siquiera te das cuenta, vaya. Entonces tú... Tú... Tú te encuentras bien, estás de acuerdo en estar... Tres días mal con Lázaro y uno bien. Sufrir por sus llegadas tardes, tratando de descubrir la huella de amores secretos. Porque tú sufres, Adriana. ¿O no? Entonces al otro día, va la niña a hacerle el regalito y el platico que más le gusta al niño. Y, Adriana, ¿tú crees que eso es normal? Detesto, odio y no soporto estos cambios de última hora. No es contigo, mi corazón. Yo sé que tú no tienes la culpa. Venís a enfermar. Ya. Mira, vea esto, Roberto, y dile que te arregle el blazer ese, anda. Que le arregle el blazer. Que le arregle el blazer. El problema está aquí, en las pinzas. Roberto, ¿cuál es mi ropa? ¿Qué tú dices, Eva? ¿Mi ropa? Quítatelo, llévalo al taller para que te lo entalle. Yo no sé, Eva. Pregúntale al productor. Está bien. Mi ropa, mi ropa, palé. Ay, qué ropa, Eva, por favor, tú no vas a desfilar. ¿Cómo? ¿Y Camila? Ah, la vi por el vestíbulo. No, que si ella va a desfilar. Ah, sí, tienes suerte, ¿por qué? El desfilo no estaba previsto y se le va a dar una oportunidad. Ay, ¿y por qué a mí no y a ella sí? Ay, Camila, Eva, por favor. Pero mírate, no acabas de coger el paso, pero además no bajas ni una onza. O ya se te olvidó. Por favor. Mira, el grisel, bueno, vamos a tocar un grisel. Mira, el minuto, dile a fragancia que yo vaciero, y no la puedo olvidar. Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella ¿Y esa cara de felicidad? ¿De cara? Espérate, espérate, no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas ¿Tamal? ¡Tú me estás haciendo tamales a mí! Sí, sí, porque yo sé que te gusta Venga, 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 no me pongas un descorte No, vayoso, yo tengo la mujer más linda del mundo Tengo la mujer más linda del mundo Y que se empiece a pagar este muchacha ¿Qué? De verdad, no está. ¿Ustedes tienen una mujer como tú? ¿Ustedes también ven? Dios mío, yo te quiero tanto. Un beso. Un besito, un besito. Voy a ver si puedo pensar lo mismo. Pero yo no tengo tanto tiempo para cumplir. ¿De qué tú estás hablando, que sí? Ay, Lázaro. Me estoy pensando en empezar a trabajar. Tú no te estás hablando en serio, ¿verdad? Claro que sí, estoy hablando en serio. Olvídate de eso, muchachos. Olvídate de eso. Mi mujer en mi casa. Si no, ¿qué más esos tamales tan ricos? ¿Tú? No, yo soy tremendo mal cocinero. Ñico, el viejo es tu amigo, el señor mayor. Vamos, bechor. Vamos, bechor. Vamos, bechor. No me dejes un bechor. Me voy. Ay, Ernestico, hijo, pero no tienes por qué ponerte así. Bueno, yo sé, yo sé que las personas tenemos aspiraciones, sueños, y cuando no logramos alcanzar no nos sentimos mal. Pero, hijo, bueno, no es para tanto, ¿no? Mira, si vas a recoger, recoges, si no te vas. ¡Ay, vaya! Al fin don Rafael de Runco habló. Oye, porque ya tenía la garganta seca, ¿sabes? Pero te voy a decir una cosa, Ernestico. A mí de mejores lugares que éste me han botado y no me he ido. Ay, pero ¿qué tú vas a esperar, Francisca? ¿Qué tú eres? La tía entrometida. Y como dicen quererte. Si no quieres irte, no te vayas, Franca. Pero, por favor, no empiezo a hacerte la mártir aquí ahora ni nada, ¿no? Ay, deja esa palabrita para María Antonieta, que a ti no te va bien. Mártir yo. Al que le sirve el sallo que se lo ponga. Tú que no le has contestado ni una llamadita a la pobrecita Tania. Mártir yo. Yo que he cogido la vida como he podido. Con mis momenticos de alegría los he disfrutado. Y los de tristeza, también. Ay, Francisca Carvajal. Si tú te hubieras tirado a morir por todas las cosas que te han pasado. Yo te iba a hacer un cuento a ti. Ay, Ernestico, mira esto lo que me pasó. Pero no toques ahí, por favor. No tienes que tocar ahí. Pero, Gladys, por favor, siéntese aquí. Que va a estar más cómoda. Venga, venga para acá. Ay, gracias, Nico. Tome. Ay, pero ¿para qué se molestó? No es molestia. Muy bueno. Nico, ¿usted se siente bien? ¿Yo? Sí. Sí, sí. Ay, se le nota preocupado. ¿Usted no es así? Tan mal encabado estoy. Ah, es la bicicleta y el caloto. A mí el cardiólogo también me ha indicado algunos ejercicios. Y a veces los hago por las mañanas. Bueno, si usted quiere, yo la puedo enseñar a montar bicicleta. ¡Ah! A ver, María, Nico, ¿qué cosa se le ocurre? No, no, en serio, en serio. Bueno, está bien. Lo voy a pensar y después le digo. Nico, usted sabe que yo lo admiro mucho. Usted es una gran persona. Tan desinteresado. Cómo me hizo los marquitos sin cobrarme un centavo. Cómo está siempre preocupado por todo lo que aprecia. Óigame, Gladys. ¿No es necesario que usted me diga? Sí, es necesario. Sí, es necesario. Yo he venido varias veces por aquí, pero no he tenido la suerte de verlo. Y pienso, de verdad, que usted es un hombre que no debe vivir solo. Por eso le he traído un regalo. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Ah! Es hembra, ¿no? ¿Por qué tú no vas a ver lo de tu beca, eh? Pero no así va a pintar, Frank. Ay, Ernestico, siempre lo mismo. Yo no nací para pintar, yo no sirvo, yo no soy esto. Ay, muchachos, esos momentos los tiene todo el mundo. Pero después uno se levanta. Mírame a mí, que digo que soy la más fuerte y he tenido mis momentos difíciles y me he levantado. Ay, Ernestico, voy a ver lo de tu beca, hijo. Pero además, te voy a decir una frasecita muy bonita. ¿Tú eres mejor que Picasso? Ay, mi niño, si tú pintas como los ángeles. Como tú me quieras, ¿eh? Tú verás que algún día le van a decir, ¡el gran pintor! Yo quería agradecerle, Nico, pero aquel día en la casa se interrumpió con la llamada de Ismael. Y cuando vine a ver, ya usted se había ido. Bueno, es que no quería ser indiscreto. Yo lo comprendo. En su lugar hubiera hecho lo mismo. Ay, si usted supiera, Nico, como yo siento que mi hija Jenny me involucre en eso de su relación con Ismael. ¿Usted no lo conoce? Bueno, de vista. Pero conocerlo, conocerlo no. En todo esto lo que más me preocupa es mi nieta Rocío. Usted sabe que los muchachos a esa edad imitan muchas cosas. Bueno, los niños no solo aprenden imitando a los padres. Y usted debía cogerlo con más calma. Y así le ayuda más. ¡Buenos días! Mira quién está aquí. ¿Y qué? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi niña? ¿Y por la casa? Bien, mi vida, bien. Ay, qué bueno. Oiga, parece que hoy es el día de las visitas. Sí. Pero ya yo me voy. Pero no será porque llegué yo, ¿no? No, 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 no. Mi corazón, no. Bueno, Nico, hasta otro día. Hasta luego, Grady. Gracias, gracias. Gracias por ahí. Sí, mi niña. ¡Eh! ¿Y esto? ¿Viste? Ese es un regalito que me trajo Grady. Ay, qué lindo, Nico. ¿Cómo se llama? Bueno, vas a tener que ayudarme a ponerle un nombre porque no tengo idea. ¿Qué le pasa? Me llamaron de la administración. Parece que va a haber una reducción de plantilla y... me plantearon la jubilación. Ay, Nico, no se preocupe por eso. Trabajadores como usted no hay muchos. No es tan fácil prescindir así de ellos. ¿Por qué tú no me escribes eso en papel para llevárselo a la comisión? Ya empiezo a sentirme como un mueble viejo de esos que estorba donde quiera que tú lo pones en la casa. A mí nunca me habían hablado de la edad. Y parece... que mi cola ya no pega. Ay, Nico, no diga eso. Ya. Mira, tienes que ajustarme estos tirantes porque están muy flojos. Me siento incómoda. Sí, Roberto. Ajustalos un poco sin que aprieten, claro. A ver, esto va así con unos ojos bien contrastantes y una boca pulposa. Pero... ¿Y Daniel no ha venido? Me tiene que decir qué línea de maquillaje y peinado va a usar. Ya, lo mandé a citar para mañana. Ten cuidado. ¿Han visto, Eva? Ay, tengo que verte. Cuando tú quieras, niña, carajo. Cuando tú quieras. Cuando quieras. ¿Viste, Eva? Sí, estaba aquí hace un momento, pero yo creo que se fue. Debe estar llorando por los portales. ¿Pero por qué llorando? Nada. No acaba de asimilar que tiene que entrar en peso. Dios mío, otra vez. Ahora sí hay que verlo, ¿ves? Ten cuidado que te pueden acusar de acoso sexual. No, 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 no. Dime algo de tu curso. ¿Qué? ¿Te vas a pasar para diseñadora? No, espere mí. ¿Y para quién entonces, muñeca? Para una amiga mía. Está bien, está bien. Ahí van los vatos. Mira, va a ser tres veces a la semana, de dos a cinco, tres días, no sé. Así que empezamos pronto dos meses. Ya, eso es todo. ¿Con placer? Ay, tres veces a la semana. Ay, espérate. Ponme esto, anda, ponme esto para que no se me olvide. El tiempo pasa. ¡Ay, cállate, no me diga eso! Pero no tienes la fecha concreta. Ya te dije que pronto, pronto, casi ya. Alejandrina tiró los planes. Nada más que falta que la doña motorice, eso es todo. ¿Y ella qué tiene que ver con el curso? Y ella no tiene que ver con todo. Poder absoluto, nena, absoluto. ¿Y esa no es la noche que tú estabas buscando? Las dos caras de la verdad. ¡Ay, a tú! ¡Mujer! Yo creo que mi mamá no se va a casar. Es normal que ella quiera lo mejor para ti y para ella. Pues entonces que se case con Ismael. Él es buena y además le gustan los animales. Bueno, bueno, ven, a ver. Y acuérdate que no me gusta que dejes regadas cosas en la sala. Pégalas para el cuarto. Esta casa es muy chiquita para ese herrero, Rocío. ¿Abuela? Pobrecita, mamá bien, mi perra. No era tuya. Tú te la encontraste en la calle. Dime dónde está. Buenas, mamis. ¿Dónde está, abuela? Con alguien que necesita más compañía que tú. Dime dónde está y si la botaste. Dime. La regalé. ¿A quién? Dime. Pañico. ¿Qué? ¡Rocío! ¡Rocío! En ninguna parte. Además, tú sabes que en esta casa lo único que quiero son pecesitos. Abuela, pero tú sabías muy bien que yo pedía que cógela de fondo. A ver, yo voy a decirlo. Adíse a él. Buenas. Jenny, mi caperuza, ¿está? Mire, yo vengo. ¡Oiga! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Yo te lo vea! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Está quedando atrás! ¡Mirco! ¡Venga! ¡En el lugar! ¡Bien! ¡Vamos a descansar 5 minutos! ¡Descansamos 5 minutos! ¡Hola! ¡Eh! ¿Al fin te decidiste? ¡Ah! Esta es mi segunda tanda. Parece que hoy te laran las orejas, ¿no? Me dejaron fuera del desfile. Que ya es suficiente. Estoy loca por ir a pesarme. A Camila sí la escogieron. Averigua por qué. Jenny. ¿Tú crees que ella tiene mejores condiciones que yo? Te digo la verdad. Tiene mejores relaciones. ¿Relaciones? ¿Cómo es eso? Ahí va. ¿De verdad tú eres tan ingenuo? Parece que... Ella viene mejor recomendada. Y... Mira, querida. En este mundillo, como en todo, eso vale mucho. ¡Mmm! ¿Entonces por eso fue que la escogieron a ella? Ahí va. Tú eres increíble. Y otra cosa que tienes que tener presente es la discreción. Nada, hija. Está desconsolado. No es para menos, ¿sabes? Cualquier en su lugar estaría igual. Ahí. Ay, pero mira que se lo dije veces. Vamos a ver a Bayan, vamos a hablar con él. Hasta le conseguí una cita. Y Ernestico, no, no, que si hacer una cosa así. Figúrate. ¿Y ves? Ahí lo tienes. Ay, pero no vayas a subir ahora para atosigarlo, María Antonieta. Que bastantes problemas tienen, muchachos, ya. Tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? María Antonieta. Yo, yo quiero... Por favor, bienvenido. Estamos hablando. Sí, pero es que yo necesito... Bienvenido. Después, siguen lo tuyo. Ay, como tanto rollo que tengo yo en la cabeza y ahora encima esto de Ernestico. Ay, sí, pero tampoco que hay que hacer un ciclón de este problema, ¿eh? Que lo vaya a traumatizar. Lo que hay que dejarlo es pensar, María Antonieta. ¿Cómo tú me dices eso, Francisca? Tú sabes que Ernestico es muy poca cosa, que se ahoga en un vaso de agua. Ah, sí. Él me necesita porque tú lo sobreproteges demasiado. Bueno, yo creo que eso es preferible a vivir sin guía. ¿No? María Antonieta. Por favor, bienvenido, por favor. María Antonieta, pero atiéndelo, ¿no? Porque él también tiene derecho. Ya. A ver, dime, ¿qué te pasa? Pero rápido, que voy a subir. Yo... ¿Qué? A ver, el teléfono. Yo quiero que... que me dejes a... hablar por el teléfono. Y eso, bienvenido. ¿Con quién tienes tú que hablar por el teléfono? A ver. No, con cualquiera, el que ame. Lo que pasa es que... yo no quiero que Francisca más me diga que yo estoy sordo. Ay, mi madre. Pero... pero mira con lo que sale este muchacho ahora. Bueno, 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 bueno. Yo no entiendo nada de qué están hablando ustedes. Por favor, pónganse de acuerdo, ¿eh? Si alguien me llama, no estoy para nadie. Solo para Alejandrina. ¿Entendiste? Sí. Yo no llamo, pero tú hablas con Alejandrina, ¿oíste? Ay, María Antonieta, ya yo te dije que iba a hablar con ella. Estarte tranquila ya. Sí, sí, tú siempre es el mismo, pero nunca lo haces. Mucho trabajo, ¿eh? Ay, sí, tía. Yo siempre traigo algo para acá para que no se me acumule ya en el trabajo, ¿sabes? Ajá, claro. Ay, qué calor. Ay, pero ¿cómo no van a tener calor ustedes con esas patas o con esos cuellos o con esas pangas? A nosotros nos gusta Alejandrina. Alejandrina, tú sabes... ¡Chicos, tía! Díganme de una vez qué pasa. No, mi hijita, que a Maritera ya la están pretendiendo. Y eso es algo que empieza como quien dice, pero... ¿Y? Bueno, Alejandrina, mija, que no está bien que tú andes por la casa con esos... pulovitos así, sin manga, sin tirantes y con esos pantaloncitos tan apretados, mija. Ya. Nosotros... No es por nosotros, ¿sabes? A nosotros no nos importa, pero la gente, ¿qué puede decir? Los vecinos y Alfredo. No se preocupe, tía, si yo la entiendo perfectamente. Ay, de verdad, mija, que tú me entiendes. Tú no te pones brava, ¿eh? No. ¿Qué me voy a poner brava yo? Si en definitiva ustedes están en su casa. Ay, Alejandrina, no digas eso, mijita, que esta es tu casa también. Tú ves, le gusta hacerse más. Ay, Maritera, tengo que hacer cada cosa por ti, ¿eh? Ah, qué pena. Ay, mamá. Ay, Maritera, ¿eh? A mí tampoco me gusta lo que voy a hacer. ¿Mi musita no me va a cambiar esa carita? No. ¿Ah, no? Pues brava y todo, tienes que probarte el tránsito. No voy a ver nada, mamá. ¿Qué tú dices? Lo que oíste, que no voy a participar en ningún baile español. Ah, no, musita, te no me puedes hacer eso. Sí, ya yo pedí prestado a las castañuelas y todo. Además, la pobre Adriana que va a pensar ella que se empeñó tanto en bordarte el traje. Déjala. Eso es chantaje emocional. Ay, mamá. Pero si un perrito aquí en la casa no tiene ninguna importancia. No quiero perros en la casa. En todo caso, peces, que no hacen ruido y calman los nervios. Si no quiere bailar, que no baile. Ella se pierde la fama. Ay, 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 por favor. No tienes que exagerar. Todo el mundo es mío no puede tener un animalito. La única que no lo puede tener soy yo. Bueno, ellos tendrán espacio. Sí. Bueno, mira, yo te voy a traer un oso para andar un tire de la balancia, pero dame un besito ahora porque yo me tengo que ir. Pero, ¿te vas a ir sin comer? Es que tengo que darme un saltito hasta la casa de Adriana. Es algo muy importante, ¿eh? Me imagino. Tú como siempre. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál? Soy toda oídos. Es en serio, Jenny. ¿Qué hay entre tú y el hilo ese? Déjame solo, María Antonieta, por favor. Ernesto. No te encierres. De algún modo yo entiendo que que tu actitud es lógica. Pero bueno, el hecho de que no te hayan dado esa beca no es el fin del mundo. Oye, tú sabes lo más importante ahora. Que no debes dejar de pintar. Yo no pienso hacerlo más, ¿me viste? ¿Qué no quiero? ¿Que no vas a pintar más? No. No, no. Oye, oye. Mírame, Néstico. Eso es tonto. Tomarles un chiquillo. O es que vas a tirar ahora tu carrera por la bordo. Anda. Hola, Tania. Pasa, pasa. Llegas en muy buen momento. Vamos a jugar. Sí. Es que no acabo de entender cómo Lilo se atrevió a ir a mi casa. Ay, ya, Jenny, no cujas lucha con eso. Seguramente tenía algo que decirte. Pues a mí. No, nada. No tienes que decirme nada. Sí, yo lo saludo solamente por educación, pero nada más. Lilo siempre ha tenido mucho interés en ti. Pero eso no le da ningún derecho y que no piense que ahora porque está de nuevo en el barrio se va a poner a importunarme y a molestarme. No. Dale, juega. Tira una. ¡Ay, si te tengo una adición! Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Ya se me olvidaba por culpa de Lilo. Un curso para que rompas con tu divino aburrimiento casero. Ya empezaste. ¿Un curso de qué? Un curso de diseño aplicado a la moda. ¿Tras? Me gusta. Eso me gusta. Genial. Dentro de poco me veo desfilando los modelos exclusivos de Adriana. Ahora te toca tu parte convencer a Lázaro.